Cómo el rey de Elfham aprendió a odiar los cuentos. Por Holly Black. Para Brian y Drake. Pero sobre todo, para Theo. Un príncipe, criado a base de leche de gata y desprecio, nacido en una familia colmada de herederos, con una profecía agorera pendiendo sobre su cabeza. Desde el preciso instante de su nacimiento, Carden fue venerado y aborrecido a partes iguales. Quizá no sea tan sorprendente que acabara volviéndose así. Lo sorprendente es que lograra convertirse en el rey supremo de Elfham. Algunos piensan que es como un licor de los más fuertes. Arde al llegar al fondo de tu garganta, pero también resulta estimulante. Tal vez tú no compartas esa opinión, pero a Carden le da lo mismo. Capítulo 1. El rey de Elfham visita el mundo mortal. ¿Así? Inquiere Carden, contemplando el oleaje que se extiende bajo sus pies. ¿Te se hubiera roto el hechizo cuando Vivi no estaba contigo? Supongo que me habría precipitado el vacío, responde Jude con una serenidad desconcertante, con un gesto que viene a decir estoy acostumbrada a correr grandes riesgos. Carden tiene que admitir que los corceles de hierba cana son raudos y que resulta emocionante hundir la mano en su crin de hojarasca y surcar el cielo a toda velocidad. No es que no disfrute con un poco de riesgo, pero tampoco se recrea en ello, al contrario que otros. Clava la mirada sobre su reina suprema, impredecible e inmortal, cuya melena castaña revolotea alrededor de su rostro. A su vez, ella lo mira con un destello en sus ojos ambarinos. Son dos personas que, por lógica pura, deberían haber seguido siendo enemigos para siempre. Carden no se cree la suerte que haya tenido. Le cuesta rastrear la cadena de acontecimientos que lo ha traído hasta aquí. Ahora que he accedido a viajar a tu manera, grita, para hacerse oír entre la aventurera. —¿Deberías darme algo a cambio? Por ejemplo, tu palabra de que no lucharás con ningún monstruo para impresionar a ese férrico mortaraz que, según tengo entendido, ni siquiera te cae bien. Yud le lanza una de sus miradas. Es un gesto que Carden no detectó ni una sola vez cuando asistían juntos a la escuela palaciega, pero desde la primera vez que lo vio, supo que era su verdadero rostro. Conspiratorio, intrépido, audaz. Pero incluso sin esa mirada, Carden debería deducir la respuesta. Pues claro que Yud quiere luchar con ese monstruo, sea lo que sea. Siempre actúa como si tuviera algo que demostrar, como si tuviera que ganarse la corona que lleva en la cabeza una y otra vez. En una ocasión, Yud le contó cómo se enfrentó a Madok después de haberlo drogado, pero antes de que el veneno surtiera efecto. Mientras Carden estaba en la habitación de al lado, bebiendo vino y charlando, ella estaba intercambiando estocadas con su padrastro, en un intento por ganar tiempo. Soy lo que tú has hecho de mí, le dijo Yud mientras luchaba. Carden sabe que Madok no es el único que la hizo ser como es. Él también jugó un papel en ello. A veces les parece absurdo que ella lo ame. Es gratificante, por supuesto, pero parece como si fuera otra de esas imprudencias absurdas y peligrosas tan propias de ella. Yud quiere combatir monstruos, y quiere a Carden como amante, el príncipe al que fantaseaba con asesinar. A Yud no le gusta nada que sea fácil, seguro ni predecible. Nada que sea bueno para ella. No pretendo impresionar a Brian, pero sigue Yud. Dice que le debo un favor por haberme dado trabajo cuando nadie me lo ofrecía, y no le falta razón. Creo que lo que pienso es que se merece una recompensa, replica Carden con sequedad. Aunque no la que tú planeas ofrecerle, me temo. Yud suspira. Si hay un monstruo suelto entre los féricos montaraces, nuestro deber es intervenir. Carden no tiene motivos para sentir un escalofrío al oír esas palabras, como tampoco hay razón para esa inquietud de la que no logra desprenderse. Contamos con caballeros que han jurado servirnos, alega. Les estás negando la oportunidad de lucirse. Yud suelta una risita. Se hace hacia atrás la caballera, espesa y oscura, en un intento por sujetarla con su corona dorada y apartársela de los ojos. Las reinas nos volvemos acaparadoras. Carden decide retomar esa conversación más tarde. Una de sus principales labores como rey supremo, parece ser recordarle a Yud que no tiene por qué resolver personalmente hasta los asuntos más nimios, ni llevar a cabo hasta la ejecución más rutinaria, a lo largo y ancho de Elfham. A Carden no le importaría infligir algún tormento de vez en cuando, siempre que no fuera letal, pero el concepto que tiene Yud de lo que significa ser un monarca conlleva una sobrecarga de obligaciones. Vamos a hablar con ese tal Pryorn a ver qué nos cuenta. Aunque debas enfrentarte a esa cosa, no tienes por qué ir sola. Podrías llevarte un batallón de caballeros o, en su defecto, a mí. ¿Crees que eres el equivalente a un batallón de caballeros? Pregunta Yud sonriendo. Podría serlo, piensa Carden, aunque es imposible anticipar qué efecto tendrá el mundo mortal sobre su magia. En una ocasión hizo surgir una isla del fondo del mar. Carden se pregunta si debería recordárselo a Yud. Se pregunta si la dejó impresionada. Creo que podría vencerlos a todos fácilmente, si fuera la competición adecuada. Por ejemplo, una que implicara beber. Yud espolea su corcel de hierba cana mientras suelta una carcajada. Hemos quedado con Briar mañana a anochecer, le responde y sonríe para retarla una carrera. Después de eso, ya decidiremos a quién le toca hacerse el héroe. Puesto que hace muy poco que dejó de hacerse el villano, Carden vuelve a pensar en la sinuosa cadena de decisiones que lo han conducido hasta esa insólita situación, surcando los cielos al lado de Yud, planeando poner fin a un problema en lugar de azuzarlo. Capítulo 2. El príncipe de Elfham es grosero. Durante sus primeros nueve años de vida, el príncipe Carden durmió a menudo sobre una pila de heno de los establos, cuando su madre no quería verlo rondar por sus aposentos. Allí estaba calentito y podía fingir que se estaba escondiendo. Podía fingir que alguien lo estaba buscando. Podía fingir que si nadie lo encontraba era porque había elegido un escondite estupendo. Una noche que estaba arropado con una capa deshilachada, escuchando los bufidos de los corceles férricos, los venados y los huapitíes, sumados al croar de los enormes sapos de montar, una troll salió del redil. Principito, dijo. Tenía la piel áspera y de color azul grisáceo, como una roca de río, y lucía una verruga en el mentón, de la que brotaban tres pelos dorados. Eres el vástago más joven de Eldred, no es cierto. Carden la miró con pasmo desde su lecho de heno. —¡Márchate! —le dijo con el tono más imperativo del que fue capaz. La troll se rió al oír eso. —Debería ensillarte y cabalgarte por los jardines. Así aprenderías modales. Carden se sintió ofendido. —No puedes hablarme así. Mi padre es el rey supremo. —Pues ve corriendo a contárselo —replicó la troll. Después se enarcó las cejas y se puso a juguetear con los largos pelos dorados de su verruga, enroscándolos alrededor de sus dedos. —¡No, mejor no! —Cardan no dijo nada. Apoyó la mejilla encima de el heno. Sintió su rozo en la piel. Meneó la cola con nerviosismo. Sabía que el rey supremo no tenía el menor interés en él. Puede que alguno de sus hermanos hubiera dado la cara por Carden, si hubieran estado presentes y si les hubiera apetecido hacerlo. Pero no podía darlo, por hecho. Su madre habría bufeteado a esa troll y la habría expulsado de allí. Pero su madre no iba a venir, y las trolls eran peligrosas. Eran unas criaturas temperamentales, fuertes y prácticamente invulnerables. La luz del sol los convertía en piedra. Pero solo hasta el siguiente anochecer. La troll lo señaló con un dedo acusador. —Yo, Aslok de Poniente, la misma que sometió a la giganta Girda, y se la jugó a la bruja del Bosque Valdío. Trabajé al servicio de la reina Glitten durante siete años. Siete largos años en los que hice girar la rueda de su molino para moler un trigo tan puro y fino que las hogazas que se elaboraban en él se hicieron famosas en todo Elfham. Me prometieron tierras y un título al final de sus siete años. Pero la última noche la reina me engañó para que dejara el molino y renunciara al trato. —Vine aquí en busca de justicia. Solicité audiencia con Eldred y le pedí ayuda. Pero tu padre me dio la espalda. —Principito, ¿y sabes por qué? Porque no quiere interferir con las Cortes Inferiores. Pero dime tú, muchacho, ¿de qué sirve un rey supremo que se niega a interferir? A Cardan no le interesaba la política. Pero conocía de primera mano la indiferencia de su padre. —Si crees que puedo ayudarte, te equivocas. A mí tampoco me aprecio demasiado. Aslok de Poniente fulminó Cardan con la mirada. —Voy a contarte un cuento, dijo al fin. Y luego te preguntaré qué has sacado en claro de él. Otra historia también trata sobre la reina Glitten. Ahorra saliva para la respuesta. —¿Y si no tengo respuesta? La troll esbozó una sonrisa no exenta de amenaza. —Entonces te enseñaré una lección totalmente distinta. Cardan pensó en llamar a un sirviente. Puede que algún mozo de cuadra pasara por allí. Aunque no se había granjado las simpatías de ninguno de ellos. Y en cualquier caso, ¿qué podrían hacer? Lo mejor sería seguir la corriente a la troll y escuchar su estúpido cuento. —Énase una vez un muchacho con una lengua viperina. Comenzó a relatar Aslok. Cardan reprimió una carcajada. Aunque la troll le asustaba un poco, aunque sabía que era una imprudencia, Cardan era propenso a tener ataques de risa en los peores momentos. —Decía en voz alta cualquier impertinencia que se le pasara por la cabeza. Prosiguió Aslok. —Le dijo a la panadera que su pan estaba lleno de piedras. Le dijo al carnicero que era más feo que un rábano. Les dijo a sus hermanos y hermanas que eran tan inútiles como los ratones que vivían en su armario y mordisqueaban las migas del desastroso pan de la panadera. Era un muchacho bastante agraciado, pero se burlaba de todas las doncellas del pueblo, diciendo que eran tan feas como un sapo. Cardan se echó a reír. —No pudo pitarlo. Aslok lo fulminó con la mirada. —Me gusta ese muchacho, dijo encogiéndose de hombros. —Es gracioso. —Pues eres el único que opina así, replicó Aslok. De hecho, fastidió tanto a la bruja del pueblo que le lanzó una maldición. El muchacho actuaba como si tuviera el corazón de piedra. Así que la bruja le concedió uno. Ya nunca sentiría nada. Ni miedo, ni alegría, ni amor. Desde entonces, el muchacho cargó con algo duro y pesado dentro de su pecho. La felicidad lo rehuyó. No encontraba motivos para levantarse por las mañanas y menos aún para acostarse por las noches. Ni siquiera las burlas lo satisfacían ya. Finalmente, su madre le dijo que ya era hora de salir al mundo en busca de fortuna. Tal vez allí encontrara un modo de romper la maldición. Así que el muchacho partió sin nada más en los bolsillos que un cuscurro de ese pan que tanto criticaba. Caminó y caminó hasta llegar a un pueblo, aunque no sentía pena ni alegría. Sí sabía lo que era el hambre, y aquello fue razón suficiente para buscar trabajo. El muchacho encontró a un tabernero dispuesto a contratarlo para que lo ayudara a embotellar la cerveza que destilaba. A cambio, recibiría un cuenco de sopa, un rincón junto al fuego y unas pocas monedas. Trabajó tres días. Cuando terminó, el tabernero le pagó tres peniques de cobre. Cuando estaba a punto de marcharse, se le ocurrió un comentario oyente que podría pronunciar con su lengua vibrina. Pero como su corazón de piedra no le pareció divertido, se tragó por primera vez sus crueles palabras. En vez de eso, le preguntó si conocía a alguien más que pudiera darle trabajo. —Eres un buen chico, así que te contaré una cosa, aunque quizás sería mejor que no te lo dijera. Respondió el tabernero. El varón quiere casar a su hija. Su rumorea que es tan fiera que ningún hombre puede pasar tres noches en sus oposentos. Pero si tú lo logras, te quedarás con su mano y con su dote. —Yo no le temo a nada —dijo el muchacho—, pues su corazón de piedra anulaba cualquier sentimiento. Cardan interrumpió el relato. —La moral es casi evidente. El muchacho no fue maleducado con el tabernero, así que le ofrecieron una misión. Y como fue grosero con la bruja, le cayó una maldición. Así que el muchacho no debería ser tan maleducado, ¿verdad? Porque a los niños groseros se los castiga. —Ya. Pero si la bruja no lo hubiera maldecido, jamás le habrían ofrecido esa misión. —No es cierto. —Estaría en su casa, empleando su ingenio para burlarse de algún pobre candelero —dijo la troll, señalando Cardan con un dedo alargado. —Sigue escuchando un poco más, principito. Cardan se había criado en el palacio, asilvestrado, consentido por los cortesanos y despreciado por el rey supremo. Nadie lo tenía en demasiada estima. Y a él le pasaba lo mismo con los demás. Y si alguna vez se planteó lo que podría hacer para ganarse el favor de su padre, y el respeto y el aprecio de la corte, jamás lo dejó entrever. Desde luego, nunca le había pedido a nadie que le contara un cuento. Y aún así, le agradó que la troll le estuviera contando uno. Aunque eso también se lo cayó. Aslo carraspeó y retomó la historia. —Cuando el muchacho se presentó ante el varón, el anciano lo observó con tristeza. —Si consigues pasar tres noches con mi hija sin mostrar miedo, te casarás con ella y le darás todas mis posesiones. Pero te lo advierto, ningún hombre lo ha logrado, pues mi hija está maldita. —Yo no le temo a nada —replicó el muchacho. —Pues peor me lo pones —dijo el varón. Por el día, el muchacho no vio a la hija del varón. Conforme avanzó la jornada, los sirvientes lo bañaron y lo alimentaron con una suculenta ración de cordero al horno, manzanas, puerros y hortalizas. Como el muchacho no tenía miedo a lo que se avicinaba, comió hasta saciarse, pues nunca había degustado una cena tan suculenta. Y después descansó en previsión de la noche que la guardaba. Finalmente, lo condujeron hasta una estancia como una cama en el centro y un sofá descargado en un rincón. Afuera oyó a uno de los sirvientes susurrar que era una tragedia, que un muchacho tan apuesto tuviera que morir tan joven. Cardon se había inclinado hacia delante, fascinado con el relato. El muchacho esperó mientras la luna se alzaba al otro lado de la ventana. Entonces, entró algo en la habitación. Un monstruo cubierto de pelaje, con tres filas de dientes afilados en sus fauces. Los demás pretendientes habían salido huyendo despavoridos o lo habían atacado con saña. Pero el corazón de pie del muchacho le impidió sentir nada que no fuera curiosidad. La criatura hizo rechinar los dientes, esperando a que el joven se asustara. Al ver que no le entraba miedo, sino que se metía en la cama, la criatura lo siguió y se acurrucó a los pies, como si fuera un gato inmenso. La cama era espléndida, mucho más cómoda que dormir en el suelo de una taberna. No tardaron en quedarse dormidos, cuando el muchacho se despertó y estaba solo. Los habitantes de la casa se alegraron mucho cuando salió del dormitorio, pues nadie había logrado pasar una sola noche con el monstruo. El muchacho dedicó el día a pasear por los jardines, pero aunque era una preciosidad, le preocupaba que la felicidad siguiera eludiéndolo. En la segunda noche, el muchacho se llevó la cena al dormitorio y la depositó en el suelo. Cuando llegó el monstruo, esperó a que comiera antes de degustar su ración. La criatura le rugió en la cara, pero él tampoco huyó, y cuando se metió en la cama, ella lo siguió. En la tercera noche, todos los habitantes de la casa estaban eufóricos y expectantes. Vistieron de novio al muchacho y programaron la boda para el amenecer. Cardan percibió algo en la voz de la troll que le hizo deducir que la cosa no acabaría bien. ¿Y qué pasó luego? inquirió. ¿No se rompió la maldición? ¡Paciencia! repuso Aslock. La tercera noche, la criatura entró en el cuarto y restrigó su hocico peludo sobre el muchacho. Tal vez estuviera entusiasmada. Al saber que su maldición podría romperse en unas horas, tal vez sintiera cierto afecto por él. Tal vez la maldición la impulsara a poner a prueba su templanza. Sea cual sea el motivo, al ver que el muchacho no se apartaba, restregó juguetonamente la cabeza sobre su pecho, pero no supo controlar su fuerza. El muchacho se estrelló de espaldas contra la pared y sintió como se resquebrajaba algo dentro de su pecho. Su corazón de piedra, dijo Cardon. Así es, confirmó la troll. El muchacho sintió un oleado de afecto hacia su familia, sintió añoranza de la aldea de su infancia y le embargó un cariño tierno e insólito hacia la criatura, su novia maldita. —¡Me has curado! —le dijo, bañado en lágrimas. Unas lágrimas que el monstruo interpretó como una muestra de miedo. Niña criatura abrió sus inmensas fauces. Sus dientes se entellaron. Veneó su enorme hocico, captando el olor de su presa. Oyó cómo se le aceleraba el corazón. En ese momento, se abalanzó sobre el muchacho y lo hizo pedazos. —Es un cuento horrible —dijo Cardon indignado. —Y habría ido mejor si nunca hubiera salido de su hogar, o se le hubiera dicho alguna crueldad al tabernero. Este cuento no tiene sentido, salvo para confirmar que nada lo tiene. La troll se lo quedó mirando. —Yo diría que sí contiene una lección, principito. Una lengua viperina no es rival para unos dientes afilados. Capítulo 3 El príncipe de Elham lo detesta casi todo. Unos años después de aquello, aunque no demasiados, Cardon se plantó ante la puerta de la casa de su hermano mayor. En ella había un rostro enorme y siniestro tallado. Mientras lo observaba, aquel rostro de madera esbozó una sonrisa inquietante. —No podrás asustarme —pensó Cardon. —Bienvenidos, mis príncipes —dijo la puerta, que se abrió para dejar entrar a Balekin y Cardon en esa casa que tenía el ominoso nombre de Villa Fatua. Cuando Cardon la atravesó, la puerta le guiñó un ojo con gesto amistoso. —Tampoco podrás ser mi amiga —pensó. Balekin llevó a su hermano pequeño hasta una estancia repleta de muebles cubiertos con telas de seda y terciopelo. Había una mujer humana en un rincón, vestido de gris, con el pelo salpicado de canas y recogido en un moño. En las manos sostenía una desgastada correa de cuero. —Según parece, soy el encargado de convertirte en un príncipe de elf jam adecuado —dijo Balekin, dejando caer al suelo su gabán, que tenía el cuello revestido con piel de oso. Lo partó de un lado de un puntapié para que lo recogiera algún sirviente y después tomó asiento en uno de los sujosos sofás. —O en uno deliciosamente inadecuado —repuso Cardan, esperando ganarse así la complicidad de su hermano. Balekin lideraba uno de los círculos más numerosos e influyentes de la corte, el de los estorninos, que vivían entregados al jolgorio y la decadencia. Era de sobra conocido por los cortesanos que asistían a los festejos en Villa Fatua, que eran ociosos y hedonistas. Tal vez hubiera sitio para Cardan entre ellos. —Él era ocioso y le gustaba el hedonismo. —Un comentario encantador, hermanito. —Balekin sonrió. —De hecho, antes vienen a halagarme, porque si yo no te hubiera acogido, es posible que te hubieran enviado a alguna de las cortes inferiores. Hay muchos lugares donde un príncipe de Elham pusilánime. Sería fuente de mucha diversión, aunque no creo que fueran de tu lado. Cardan no se amilano, pero por primera vez comprendió que, por más horrible que hubiera sido su situación hasta el momento, siempre podía empeorar. Desde que Dane hizo que pareciera que la flecha que mató al amante del senescal de su padre pertenecía a Cardan, desde que su madre fue recluida en la Torre del Olvido por ese supuesto crimen, y Eldred se negó a escuchar la verdad, desde que lo expulsaron con deshonra del palacio, Cardan se había sentido como el muchacho del cuento de Aslock. Su corazón era de piedra. —Te he traído aquí —prosiguió Balekin—, porque eres una de las pocas personas que ven a Dane tal y como es, y que por tanto resultan valiosas para mí. Pero eso no significa que no seas una deshonra. Vestirás con prendas acuerdas a tu exposición, y dejarás de ponerte a tu en los socios y arrepientos. Te abstenderás de saquear las sobras de la cocina y de robar comida en los banquetes. A partir de ahora, te sentarás a la mesa con los cubiertos, y los utilizarás. —Aprenderás naciones básicas de esgrima y asistirás a la escuela palaciega, donde confío en que harás lo que te pidan. Cardan torció el gesto. Un sirviente del palacio lo había obligado a ponerse un jubón azul, y después lo había acicalado a la fuerza, hasta el punto de peinarle el mechón de pelo que tenía en la punta de la cola. Aunque su atuendo era viejo. Los puños del jubón estaban deshilachados y el tejido de los pantalones estaba desgastado a la altura de las rodillas. Pero como era algo que siempre le había dado igual, tampoco le importó entonces. —Así lo haré, hermano —Valekin esbozó una sonrisa lánguida—. —Ahora te enseñaré lo que pasará si fracasas. Esta es Margaret. Margaret, acércate. Le hizo señas a la muchacha del cabello plateado. La mujer avanzó hacia ellos, aunque había algo inquietante en su manera de moverse. Parecía como si estuviera sonámbula. —¿Qué le ocurre? —preguntó Cardan. Vale, quien bostezó. —Está chizada. Es víctima de un trato desventajoso para ella. Cardan tenía poca experiencia con los mortales. Algunos pasaban por la Corte Suprema. Músicos, artistas y amantes que anhelaban la magia la encontraron. También estaban las dos gemelas mortales que el gran general Madoc había secuestrado e insistido en tratar como si fueran sus propias hijas, plantándoles besos en la coronilla y apoyando las garras sobre sus hombros en un gesto protector. —Los humanos son como los ratones —proseguió Vale, quien—. —Mueren antes de aprender a ser prudentes. ¿Qué tiene de malo que no sirvan? O si dan algo de sentido sus fíminas vidas. Cardan miró a Margaret. Su mirada vacía seguía poniéndolo nervioso, pero la correa que llevaba en la mano lo inquietaba todavía más. —Margaret va a castigarte —dijo Vale, quien—. —¿Y sabes por qué? —Seguro que estás a punto de explicármelo —replicó Cardan con sorna. Le alivió un poco saber que morderse la lengua no serviría de nada, puesto que eso nunca se le había dado bien. —Porque yo no pienso asociarme a las manos —anel dios, hermano—. Es mejor que experimentes la humillación de ser azotado por una criatura inferior. Y cada vez que piensas en lo desagradables que son los mortales, con su piel picada, sus dientes podridos, sus frágiles y limitadas mentes, creo que te acuerdes de este momento, en el que te degradaste incluso por debajo de ellos. Y quiero que recuerdes que te humillaste por voluntad propia, porque si no lo haces, tendrás que renunciar a mi compasión y a vivir en Villa Fatua. Ahora, hermanito, debes elegir un futuro. Al final, resultó que Cardan no tenía un corazón de piedra. Mientras se despojaba de la camisa y se arrodillaba, mientras apretaba los puños y contenía el llanto al sentir el azote de la correa, lo embaregó el odio. Un odio dirigido contra Dave, contra su padre, contra los hermanos que no lo cogieron, y contra aquel que sí accedió a hacerlo. Dirigido contra su madre, que escupió ante sus pies mientras se la llevaban. Contra los mortales, estúpidos y repulsivos. Dirigido contra Elham y todos sus habitantes. Un odio tan intenso y ardiente que fue la primera cosa en su vida que logró calentarlo por dentro. Un odio que le hizo sentir tan bien que no tuvo reparos en dejarse consumir por él. Cardan no tenía un corazón de piedra, sino de fuego. Bajo la tutela de Balekin, Cardan se transformó. Aprendió a beber una enorme variedad y cantidad de vinos, y a consumir unos polvos que le hacían reír, caer rendido y no sentir nada en absoluto. Visitó sastres y tejedores con su hermano, donde eligió indumentarias con ribetes de plumas y exquisitos bordados, con cuellos tan puntiagudos como sus orejas, y tejidos tan suaves como el mechón de su cola. Una cola que decidió ocultar, pues dejaban de ver todas esas emociones que había aprendido de simular en su rostro. Las flores venenosas sustentan sus llamativos colores, las cobras despliegan su capuchón, los despedadores no deben rehuir la extravagancia. Y a Cardan lo estaban puliendo y castigando para que se convirtiera en uno. Cuando regresó al palacio vestido con prendas lujosas, actuó con absoluta sumisión ante Eldred, y su hermano lo presentó como si fuera un halcón amaestrado. De manera que todos hicieron como si ya no fuera una deshonra. Desde entonces, Malekin relajó sus normas. Le permitió hacer lo que quisiera, siempre que no despertara las iras de su padre. Aquella primavera, Elham estuvo afanada con los preparativos para una visita oficial de la reina Orlaf, y apenas quedó tiempo para fijarse en aquel príncipe descarriado. Corría el rumor de que si Orlaf, conocida por sus brutales y veloces conquistas frente a sus rivales del Inframar, aún no tenía el control absoluto bajo las olas, no tardaría en obtenerlo. Además, había anunciado que quería que su hija se criara en la superficie, en la corte suprema de Elfham. Era un honor y una oportunidad para quien fuera lo bastante astuto como para aprovecharla. Hola, confía en que la muchacha se case con algún vástago de Eldred. Cardan se lo oyó decir a un cortesano. Y después la reina conspirará para que ese vástago sea el próximo monarca de Elfham, de modo que su hija, Nicasia, gobierne tanto en la tierra como en el mar. Tros lo cual, lo más probable es que su consorte sufra algún accidente, añadió otro cortesano. Pero aunque esa era la opinión de algunos, otros solo veían los beneficios a corto plazo de tal alianza. Vale que ni dos de sus hermanas decidieron intentar hacerse amigos de la princesa Nicasia, creyendo que esa amistad podría alterar el equilibrio de poder en su familia. Cardan pensó que eran unos necios. Su padre ya sentía preferencia por su segundo vástago, la princesa Elloween. Y si ella no era elegida heredera, lo sería el príncipe Dane, con sus maquinaciones. Los demás no tenían la más mínima oportunidad. Aunque eso a Cardan le daba igual. Decidió ser lo más impertinente posible con la muchacha de Elfhamar, sin importar cuánto lo castigara Balekin por ello. No quería que nadie creyera que él tomaba parte en esa farsa. No pensaba darle a esa chica la oportunidad de menospreciarlo. Cuando la reina Orlaf y la princesa Nicasia llegaron, el gran salón estaba engalanado con unos cortinajes azules. Habían servido platos con vieiras frías laminadas y unas bandejas cargadas de hielo, donde se estremecían unas gambas diminutas, al lado de dulces de miel y galletitas de avena. Los juglares habían empezado a interpretar cánticos de los feéricos submarinos, una música desconocida para Cardan. Iba vestido con un jubón azul de terciopelo. Llevaba unos pendientes de aro dorados y los dedos repletos de anillos. Su cabello, oscuro como el fruto del endrino, se desplegaba alrededor de sus mejillas. Cuando los cortesanos lo miraron, Cardan advirtió que veían en él a alguien nuevo. Alguien que les producía atracción y cierto temor al mismo tiempo. Fue una sensación tan embriagadora como el vino. Entonces llegó la comitiva, ataviada como un ejército conquistador. Iban engalanados con pieles, dientes y huesos, con Orlac al frente. Llevaba puesto un vestido de piel de mantarraya y el cabello negro adornado con perlas. A modo de collar, lucía un fragmento de la mandíbula de un tiburón. Cardan observó como la reina Orlac presentaba a su hija ante el rey supremo. La muchacha tenía el cabello del mismo tono cerulio que el mar, recogido con horquillas de coral. Llevaba un vestido gris, confeccionado con piel de tiburón, y la breve reverencia que ejecutó fue propia de alguien que nunca había cuestionado su valía. Paseó la mirada por la estancia con un gesto desdeñoso que no se molestó en disimular. Cardan vio como vale quien se acercaba a la princesa. Sin duda para entamblar una conversación desenfadada y cautivadora, llena de pequeños cumplidos. Vio como ella se reía. El príncipe Cardan probó una de esas gambas crudas que se estremecían. —Estaba asquerosa. La escupió sobre el suelo de tierra. Uno de los guardias del enfermar lo vio. Fue obvio que le pareció una ofensa. Cardan le hizo un gesto grosero, y el guardia miró para otro lado. Después se preparó un plato cargado de galletitas de avena embadurnadas con miel, y los estaba mojando en el té cuando la princesa Nicasia se le acercó. Cardan hizo una pausa a mitad de un bocado y se apresuró a tragar. —Tú debes de ser el príncipe Cardan —dijo ella. —¿Y tú la princesa de los pescados? —se burló él, para dejar claro que no le impresionaba. —La que ha generado tanto revuelo. —¡Qué mal educado eres! —le dijo Nicasia. Cardan vio como la princesa Caelia corría hacia ellos desde el otro extremo de la estancia, haciendo revolotear su cabello pajizo, demasiado tarde como para impedir el incidente internacional que podría provocar su hermano pequeño. —Tengo muchas otras cualidades, algunas incluso peores. Por sorprendente que parezca, aquello hizo sonreír a Nicasia. Fue una sonrisa maliciosa y encantadora. —Pues me parece estupendo, porque todos los demás miembros de la corte parecen unos muermos. Cardan lo entendió todo de inmediato. La hija de la temible Orlaf, de la que se esperaba que reinara sobre las vastas e inhóspitas profundidades del inframar, tenía un carácter despidado por naturaleza. De ahí que desdañara los halagos vacíos y que despreciara la ridícula adulación de sus hermanos. Cardan le devolvió la sonrisa, pues compartía su sentido del humor. En ese momento llegó la princesa Caelia, con la boca abierta, preparada para decir algo que distrajera a su distinguida invitada de ese hermano menor descarriado que quizá no estuviera tan amaestrado como parecía. —¡Bah! ¡Lárgate, Caelia! —dijo Cardan antes de que tuviera ocasión de decir algo. —¡La princesa del mar opina que eres una pesada! Su hermana cerró la boca de golpe con un cómico gesto de sorpresa. Nicasia se rió. A pesar del encanto y el refinamiento de sus hermanos, fue Cardan quien se ganó el favor del inframar. Era la primera vez que ganaban algo. Con Nicasia a su lado, Cardan atrajo a más gente hacia sí, hasta que formó un cuarteto perverso con el que melodeaba por las islas de Elfham en busca de problemas. Se dedicaban a desgarrar valiosos tapices y incendiaron una parte de la arboleda torcida. Les hicieron la vida imposible a sus instructores de la escuela palaciega y a los cortesanos les daba pavor hacerlos enfadar. Valerian, que veneraba la crueldad igual que otros féricos veneraban la poesía. Locke, que tenía una casa entera a su disposición para sus correrías, sumada a un apetito insaciable por divertirse. Nicasia, cuyo desprecio hacia la superficie alentaba su deseo de poner a todo Elfham a sus pies. Y Cardan, que se moldeó a imagen y semejanza de su hermano mayor, que aprendió a utilizar su posición para martirizar y someter a los féricos, y que disfrutaba siendo un villano. Ser malos era maravilloso. Podían ser crueles y egoístas, pavonearse delante del espejo o con una manzana envenenada en la mano y encerrar muchachas en montañas de cristal. Daban rienda suelda a sus peores instintos, se vengaban ante la más mínima ofensa y siempre conseguían lo que querían. Y sí, claro que acaparon metidos en barriles repletos de clavos, o danzando con zapatos de hierro al rojo vivo, no solo muertos, sino entre deshonra y sufrimiento. Pero hasta que les llegó su destino, fueron las almas más libres de todo Elfham. Capítulo 4 El príncipe de Elfham emborracha una polilla El príncipe Cardan no ostentaba ese ánimo perverso mientras sobrevolaba el mar a lomos de una polilla enorme al caer la tarde. La polilla había pertenecido a su madre, fue domada y atraída desde la arboleda torcida a base de vino y miel. Cuando la madre de Cardan quedó presa en la torre del olvido, la polilla se deprimió y fue fácil poner a su servicio con unos sorbos de hidromiel. Sus alas desprendían un polpillo que lo hacía estornudar sin cesar. Cardan maldijo a la polilla, maldijo su escasa planificación y maldijo doblemente a esa humana de mediana edad que se aferraba con excesiva fuerza a su cintura. Se dijo que aquello no era más que una travesura, una forma de vengarse de Palikín por sus malos tratos, llevándose a una de sus supientas. Cardan no tenía intención de salvarla y jamás volvería a hacer algo así. —Ya sabes que no me caes bien —le dijo Margaret, con el ceño fruncido. La mujer no respondió. —Ni siquiera era segura que lo hubiera oído entre tanta ventolera. —Le hiciste una promesa a Palikín. Absurda, sí, pero promesa al fin y al cabo. —Te mereces —fue incapaz de pronunciar el resto de la frase—, te mereces todo lo que te ha pasado. —Eso habría sido mentira. Y aunque los fééricos podían hacer toda clase de treguiñuelas, de sus labios no podía salir ninguna falsedad. Cardan miró a las estrellas, que le devolvieron la mirada con un tintineo acusador. —No soy un pusilán y... quiso gritar, pero tampoco estaba seguro de poder decir eso en voz alta. Cardan sentía desasosiego ante la visión de los sirvientes humanos, con sus miradas vacías y sus labios agrietados. Nada que ver con las gemelas de la escuela palaciega. Pensó en una de esas muchachas, enfrascada en la lectura de un libro, recogiéndose un mechón de cabello castaño por detrás de una oreja que tenía una extraña forma curvada. Pensó en cómo lo miraba esa chica, con un gesto ceñudo y suspicaz, desdeñosa y alerta, lúcida, viva. Se la imaginó como si fuera una servienta desterbrada, y lo embargó una sensación que no logró desentrañar. Contenía espanto, pero también una especie de alivio perverso. Ningún humano chizado podía mirar a Cardan como lo hacía ella. El fulgor de las luces electrónicas brillaba desde la orilla, y la polilla descendió hacia ellas, descargando una nueva ráfaga del polvillo de sus alas sobre el rostro de Cardan. El consecuente ataque de tos lo sacó de su ensimismamiento. —¡Baja la playa! —alcanzó a decir entre toses. Margaret se aferró a su cintura con más fuerza. Parecía como si estuviera intentando agarrarse de una de sus costillas. Y hizo que su cola quedara estrujada de mala manera. —¡Ay! —se quejó Cardan. Pero una vez más su protesta fue ignorada. Finalmente, la polilla se posó sobre una roca negruzca y medio sumergida, cuyos laterales estaban cubiertos de lapas. El príncipe Cardan se bajó del lomo de la criatura, aterrizó sobre una poza y se empapó sus elegantes botas. —¿Qué va a ser de mí ahora? —preguntó Margaret mirándolo desde arriba. Cuando salieron de Elfham, Cardan no estaba seguro de haber logrado revertir el hechizo que la quejaba, pero al parecer sí lo había conseguido. —¿Cómo quieres que lo sepa? —respondió, señalando hacia la orilla con un gesto lánguido. —Haz lo que quiera que hagáis los mortales en vuestro territorio. Margaret se bajó de la polilla. Avanzó badeando hacia la playa. Después, inspiró una bocanada honda y trémula. —¿Entonces esto no es ninguna artimaña? ¿De verdad me puedo ir? —Sí —dijo Cardan, haciéndole señas con las manos. —De hecho, estoy deseando que te vayas. —¿Por qué yo? —preguntó Margaret. —No era ni la más mayor ni la más joven. —No era la más fuerte y estaba lejos de ser la más lastimera. Ambos sabían qué era lo que la diferenciaba. Algo que no resultaba agradable para ninguno de los dos. —¿Por qué no quiero volver a verte? —respondió Cardan. —La mujer lo observó. Se lamió los labios agrietados. —Yo nunca quise —Margaret dejó la frase a medias. Titubeó al ver la cara que puso Cardan. Sin embargo, aquello tuvo el desasosegante efecto de desemejarse a la manera de hablar de los féricos cuando comenzaban una frase y se daban cuentas de que no podían decir una mentira. Pero daba igual. Cardan podía terminarla por ella. —Yo nunca quise azotarte con una correa y despejarte la espalda. Lo que pasa es que tu hermano me hechizó porque la humillación siempre forma parte de los castigos de Balikin. ¿Y qué podría haber más humillante que ser azotado por un mortal? En cualquier caso, te odio. Os odio a todos por haberme robado la vida. Así que una parte de mí disfrutó haciéndote daño. —Sí, ya lo sé —repuso Cardan. —Y ahora, quítate de mi vista. Margaret lo observó durante un buen rato. Probablemente los rizos corvinos de Cardan estaban aborotados por el viento, y sus orejas puntiagudas le recordarían a la mujer que no era un joven mortal, por más que se pareciera a uno. Sus botas mojadas estaban hundiendo en la arena. Finalmente, Margaret se dio la vuelta y subió por la fría y desolada playa en dirección a las luces del fondo. Cardan la vio marchar, sintiéndose exhausto, despreciable y ridículo. Y solo. —No soy un pusilánime —quiso gritarle. —No te atrevas a convadecerme. Eres tú la que merece compasión, mortal. Tú no eres nada. En cambio, yo soy un príncipe de Faeri. Regresó junto a la enorme polilla. Pero la criatura no lo llevó a Elfham hasta que Cardan se fue a un supermercado cercano. Hechizó unas hojas para convertirlas en dinero y compró una caja de botellines de cerveza. Después vertió el líquido hasta formar un charco burbujeante en el suelo para que la criatura pudiera lamerlo. Capítulo 5 El príncipe de Elfham siente una leve inquietud Lo primero que advirtió de ella fue la extraña curvatura de su oreja, una redondez que se repetía en sus labios y sus pómulos. Después se fijó en la solidez de su cuerpo, como si estuviera concebido para aparcar espacio y peso en el mundo. Cuando se movía, dejaba a su paso unas pisadas sobre el suelo del bosque. Ella no sabía deslizarse sin hacer ruido, sin alterar hojas y ramas. Cardan sonrió con petulancia al ver lo mal que se le daba algo tan fácil. No fue hasta más tarde cuando lo desasosegó pensar en la silueta de esa bota sobre el terreno, como si ella fuera el único ser verdadero en una tierra llena de fantasmas. Ya se habían cruzado otras veces, sí. Pero fue en la escuela palaciega donde se fijó en ella de verdad. Se fijó en su falda, salpicada de barro, y en los lazos de su pelo, medio desechos. Vio a su hermana gemela, su doble, como si una de ellas no fuera humana, sino un niño cambiado al nacer. Las vio cuchillear durante el almuerzo, reírse de algún chiste privado. Las vio responder a los instructores, como si tuvieran derecho a adquirir ese conocimiento, a sentarse entre quienes las superaban en todo, como si tuvieran derecho a superarlos a veces con esas respuestas. Además, esa chica era buena con la espada, instruida personalmente por el gran general, como si no fuera el fruto bastardo de una esposa infiel. Cuando esa chica se enfrentó a él, era tan buena que costaba creer que no le hubiera dejado ganar. Las semillas del resentimiento florecieron en el interior del príncipe Cardan. ¿Qué sentido tenía que esa chica se esforzara tanto? ¿Por qué afanarse de ese modo si nunca le serviría de nada? —Mortales —dijo Nicasia con una muica. Cardan nunca se había esforzado tanto por conseguir algo en toda su vida. —Yud —pensó, aborreciendo incluso la sonoridad de su nombre. —Yud. Capítulo 6 El príncipe de Elfham se da a un chapuzón. —Regresa conmigo al inframar —susurró Nicasia, mientras rozaba el cuello de Cardan con los labios. Estaban tendidos sobre un suave lecho de musgo en el confín de la arboleda torcida. Cardan podía oír cómo rompían las olas en la orilla. Nicasia llevaba puesta una túnica plateada. Su cabello se desplegaba bajo su cuerpo como si fuera una poza. Se habían embarcado en una relación, transitando con naturalidad de la amistad a los besos con el fervor propio de la juventud. Nicasia le habló entre susurros de su infancia bajo la superficie, de un asesinato frustrado que estuvo a punto de costarle la vida, y le recitaba poesías en el idioma de los selkis. A cambio, él le habló de su hermano y de su madre, de la profecía que pendía sobre su cabeza, la que vaticinaba que Cardan supondría la destrucción de la corona y la escisión del trono, la misma que lo nimistó con su padre. Cardan no concebía verse separado de Nicasia. El inframar murmuró girándose hacia ella. —Cuando mi madre venga a buscarme, acompáñanos —dijo Nicasia—, módate conmigo a las profundidades, cabalgaremos a lomos de tiburones, y todo el mundo nos temerá. —Sí —respondió Cardan enseguida—, entusiasmado con la idea de abandonar Elfham. Será un placer. Nicasia se rió, satisfecha, y lo besó en los labios. Cardan le devolvió el beso, henchido de orgullo al pensar en ser el consorte de la futura reina del inframar, mientras sus hermanos se peleaban por la corona sanguínea. Se pondrían verdes de envidia. Incluso la profecía que lo atormentaba cobraría un significado nuevo. Puede que sí destruyera a Elfham algún día y que se convirtiera en un villano en tierra firme, pero bajo la superficie lo considerarían un héroe. Puede que el odio que almacenaba en su corazón sirviera para algo después de todo. La princesa Nicasia sellaría su destino y le serviría su reino mandeja. Pero cuando Cardan se inclinó para darle un beso en el hombro, ella lo apartó, con una sonrisa. —Vamos hasta mullirnos en las profundidades —dijo, levantándose a toda prisa. —Deja que te enseñe cómo será. —¿Ahora? —preguntó Cardan, pero ella ya estaba de pie, despojándose de su túnica. Desnuda, Nicasia corrió hacia las aguas, haciéndose señas. Riendo, Cardan se quitó las botas de un puntapié y las siguió. Le gustaba nadar y pasar los días de calor en un estanque cercano al palacio o flotando en el lago de las máscaras. A veces se quedaba mirando al cielo y observaba el discurrir de las nubes. En el mar se encaraba con las olas. La retaba a que lo arrastraran a su paso. Si eso le gustaba, seguro que disfrutaría aún más con esto. Se desvistió en la playa. Notó el roce frío del agua en los dedos de los pies conforme se hundieron en la arena. Mientras se adentraba en el mar, batió la cola sin darse cuenta. Nicasia le apoyó un dedo en los labios y recitó unas palabras en el lenguaje del inframar. Un idioma que sonaba como el canto de una ballena y el graznido de las gaviotas. De repente, Cardan sintió una punzada en los pulmones. Su respiración se interrumpió. ¡Magia! Orlaf tenía muchos enemigos en el inframar, así que envió a su hija a la superficie no sólo para fortalecer la alianza con Elfham, sino también para mantenerla a salvo. Cardan se preguntó si debería recordárselo a Nicasia mientras se dejaba guiar por ella hacia las profundidades. Pero si ella estaba decidida a ser intrépida, él no pensaba quedarse atrás. El agua los cubrió del todo. Los rizos oscuros de Cardan flotaron alrededor de su cabeza. La luz del sol se desvaneció. La melena de Nicasia se convirtió en un estandarte vaporoso mientras buceaba. Su cuerpo era un pálido destello en el agua. Cardan quiso decir algo, pero cuando abrió la boca, le entró agua de golpe, inundándole los pulmones. La magia le permitía respirar, pero sentía una presión en el pecho. Y aunque el hechizo de Nicasia lo protegía, Cardan seguía sintiendo el frío opresivo y el escozor de la sal en los ojos. Una sal que reprimía su magia. Y oscuridad por todas partes. Aquello no se parecía a la sensación de libertad de chapotear en un estanque. Más bien, se asemejaba a estar atrapado en una celda. —Si renuncias a esto, no tendrás nada —se recordó. Unos peces plateados pasaron nadando junto a él. Sus cuerpos relucían como puñales. Nicasia siguió descendiendo, guiando a Cardan hasta que atribaron las luces de un palacio del inframar con edificios relucientes de concha y coral. Cardan vislumbró la silueta de lo que parecía ser una náyade al atravesar un banco de caballas. Quiso avisar a Nicasia, pero cuando abrió la boca comprobó que no podía articular palabra. Trató de contener el pánico. Sus pensamientos se desbocaron. ¿Cómo sería convertirse en consorte de Nicasia en el inframar? Tal vez acabara siendo tan intrascendente como en Elfham, pero aún más despreciado y con menos poder todavía. Sintió todo el peso del mar sobre su cuerpo. Había perdido la noción del espacio. Allí siempre estaba suspendido, luchando contra la corriente o dejándote llevar por ella. Nada de recostarse en un lecho de musgo. Nada de hacer comentarios hirientes con fluidez. Nada de bailar. Nada de caer redondo al suelo tras un atracón de vino. Ni siquiera esta chica mortal podría dejar allí una huella sin que el mar la borrase enseguida. Entonces atisbó un brillo, lejano pero constante. ¡El sol! Cárden agarró a Nicasia de la mano y se dirigió hacia el astro, impulsándose hacia la superficie con la pierna, boqueando en busca de un aire que no necesitaba. Nicasia emergió un segundo después. El agua churreaba de las branquias que tenía a ambos lados del cuello. ¿Te encuentras bien? Cárden estaba tosiendo y escupiendo tanta agua que no pudo responder. La próxima vez irá mejor, le dijo ella, disfrutando su rostro en busca de algo que no logró encontrar. Se sintió alicaída. Te ha parecido hermoso, ¿verdad? Jamás había imaginado algo así, respondió él, entre resuellos. Nicasia suspiró, contenta otra vez. Nadaron hacia la orilla, salieron del agua y recogieron su ropa. Durante el camino de vuelta a casa, Cárden intentó convencerse de que podría acostumbrarse al inframar, de que aprendería a sobrevivir allí, a volverse trascendente, a encontrar algún placer. Y si, mientras se sumergía en esa fría oscuridad, sus pensamientos habían virado hacia la curvatura de una oreja, hacia la hendidura de una pisada, hacia una estocada que fue repelida antes de poder impactar, no debería darle importancia. Aquello no significaba nada, y Cárden haría bien en olvidarlo. Capítulo 7 El príncipe de Elfham escucha dos cuentos Como Cárden ya no era un prosquito en el palacio, Eldred esperaba que asistiera a las cenas de Cala, aunque lo colocaron en el extremo opuesto de la mesa, obligado a soportar las miradas fulminantes de Balmoren. El senescal seguía creyendo que Cárden era el responsable del asesinato de su amante, y ahora que el príncipe se había entregado a sus instintos más bajos, extrajo un deleite perverso de ese malentendido. Todo cuanto pudiera hacer para enervar a su familia, un comentario malintencionado, una mueca burlona, le hacía sentir que tenía un poco más de poder. Urdir maldades era la única parcela donde alcanzaba la excelencia. Tras la cena, llegó el turno de los discursos, así que Cárden se escabulló, rumbo a una de las estancias adyacentes, en busca de más vino. Con invitados delante, Eldred no tenía forma de reprenderlo, y, a no ser que se saliera completamente de tono, eso solo serviría para divertir a Balekin. Sin embargo, Cárden se llevó una sorpresa al ver que su hermana Ria estaba en esa sala, junto a unas velas titilantes, con un libro sobre el regazo. Ria miró a su hermano y bostezó. —¿Has leído muchos libros humanos? —preguntó. Ria era su hermana favorita. —Casi nunca estaba en la corte. Prefería los parajes salvajes de las islas, pero nunca le había hecho demasiado caso, así que Cárden no supo cómo comportarse ante ella, ahora que sí le estaba prestando atención. —Los humanos son repulsivos, replicó con altivez. Ria lo miró con un gesto irónico. —¿Tú crees? No había ningún motivo para pensar en Yud en ese momento. Era una criatura insignificante. —Esto me lo dio Vivian, dijo Ria, ondeando el libro. —¿La conoces? La historia es una tontería, pero resulta entretenida. Vivian era la hermana mayor de Tarin y Yud, la hija legítima de Madok. Cárden se sintió incómodo al oír su nombre, como si su hermana pudiera leerle la mente. —¿De qué trata? —alcanzó a decir. —Su hermana le dio el libro. Cárden contempló la cubierta roja, con grabados dorados. El título era Alicia en el País de las Maravillas y A través del Espejo. Frunció el ceño, confuso. No era como esperaba que sería un libro mortal. Pensaba que serían aburridos, odas a sus coches o rascacielos. Pero entonces recordó que los humanos eran traídos a Faeri a menudo por sus doces artísticas. Abrió el libro y leyó la primera frase con la que se topó. —Siempre pensé que eran muestros fabulosos —dijo el unicornio. Cárden tuvo que retroceder unas cuantas páginas para ver con quién estaba hablando ese unicornio. —Con una niña, una muchacha humana que había aparecido en un lugar conocido como el País de las Maravillas. —¿De verdad es un libro mortal? —preguntó. Siguió ojeando el libro, con el ceño fruncido. —¡Calla, calla, chiquilla! —dijo la duquesa. —Todo tiene una moraleja, solo falta saber encontrarla. Rías se inclinó y le recolocó un mechón de pelo negro por detrás de una oreja. —¡Te lo doy! —¿Quieres que me lo quede? —inquirió Cardan para asegurarse. Se preguntó qué habría hecho para ser merecedor de un regalo. —He pensado que te vendría bien distraerte un poco —dijo su hermana, un comentario que inquietó ligeramente a Cardan. Se llevó el libro a casa y al día siguiente se acercó a la orilla del mar. Se sentó, abrió el libro y comenzó a leer. El tiempo pasó volando y alguien se aproximó a Cardan por detrás sin que él se tiera cuenta. —Estás enfruñado frente al mar, principito. Cardan alzó la cabeza y vio a la troll. Se sobresaltó. —¿Te acuerdas de Aslock, verdad? —preguntó la troll, con un deje mordaz y acusador en su voz. Cardan la recordaba como algo surgido de alguna pesadilla de la infancia. Llegó a pensar que se la había inventado. Iba vestida con una larga capa con una capucha cuya punta se enroscaba ligeramente. Llevaba una cesta cubierta con una manta. —Estaba leyendo, no enfruñado —repuso Cardan, que se sintió pueril. Se levantó y sujetó el libro bajo el brazo, mientras se repetía que él y ya no era un niño. —Pero agradezco la distracción. ¿Quieres que te lleve la cesta? —Vaya, alguien ha aprendido a fingir —le dijo la troll, que le entregó la cesta. —He aprendido muchas lecciones —repuso él, con una sonrisa que confió en que resultara intimidante. —Si no recuerdo mal, una de ellas la aprendí de ti. —Ah, sí, te conté un cuento, pero no recuerdo qué culé era así —dijo la troll. —Acompáñame al mercado. —Como desees. La cesta pesaba más de lo que parecía. —¿Qué contiene? —Huesos —respondió la troll. —Puedo molerlos con tal talidad como si fueran cereales. Tu padre haría bien en recordar eso. —¿De quién son los huesos? —preguntó Cardan, contiento. —No quieras saberlo —la troll se rió. —Eras muy joven cuando te conté ese cuento. Tal vez te gustaría volver a escucharlo con la experiencia que tienes ahora. —¿Por qué no? —repuso Cardan. No muy convencido. Por alguna razón, cuando estaba en presencia de Ashlock, no lograba comportarse de ese modo sofisticado y siniestro que tanto había ensayado. Tal vez porque sabía que la troll no tardaría en desmontar su farsa. —Érase un muchacho una vez con un corazón mezquino —dijo Ashlock. —No, no es así —interrumpió Cardan. Empezaba de otra forma. El muchacho tenía una lengua viperina. —Los niños cambian —repuso ella. —Y los cuentos también. Cardan era un príncipe, se recordó, y sabía cómo hacer valer su poder. Podría castigarla. Por más que su padre no se preocupara por él, no haría nada por impedir que Cardan le diera su merecido a una simple troll. Sobre todo si se trataba de una que había amenazado a la corona. —Llénase una vez un muchacho con un corazón mezquino. —Está bien —dijo Cardan. Continúa. Hazlo que así lo hizo, con una sonrisa que dejó descubierto sus dientes. Llenaba de piedras el pan de la panadera y hizo correr la voz de que el cardicero elaboraba sus salchichas con carne podrida y se burlaba de sus hermanos y hermanas. Cuando las muchachas de la aldea pensaron en hacerlo cambiar por medio de la mora, no tardaron en arrepentirse. —Es un muchacho despreciable —dijo Cardan, enarcando una ceja. —Está claro que es el villano de esta historia. —Es posible —repuso la troll. Pero, por desgracia para él, la madre de una de esas muchachas de la aldea era una bruja. Lo condenó a tener un corazón de piedra, puesto que se comportaba como si ya la tuviera. Le rozó el pecho con un dedo y desde entonces sintió un peso nuevo en su interior. —Ya no sentirás nada —le dijo la bruja. Ni miedo, ni alegría, ni amor. Pero en vez de quedar sorrisado, el muchacho se burló de ella. —Mejor —dijo—, si nada podrá contenerme. Y dicho esto, se marchó de su casa en busca de fortuna. Pensó que, al tener un corazón de piedra, podría comportarse aún peor de lo que había hecho hasta entonces. Cardan miró de reojo a Aslok. La troll le guiñó un ojo y carraspeó. Tras viajar día y noche, llegó a una taberna donde esperó a que un borracho saliera dando tumbos. Después le robó. Con ese dinero se pagó una comida, una habitación para pasar la noche y una ronda de bebidas para los parroquianos. Aquello le hizo ganarse su favor. Y no tardaron en contarle todas las novedades interesantes de la región. En una de esas historias mencionaba un noble que tenía una hija a la que quería desposar. Para conseguir su mano, había que pasar tres noches con ella y no mostrar miedo. Los clientes de la taberna especularon largo y tendido, con detalles subidos de tono, sobre lo que eso podría significar. Pero el muchacho solo pensaba en una cosa, que necesitaba el dinero y que no le tenía miedo a nada. Robó un caballo y se dirigió a la casa de aquel noble, donde anunció su llegada. —Ya te dije que la moraleja del otro cuento era obvia, pero ¿no crees que esto es excesivo? —dijo Cardan. —Ese muchacho es insufrible, así que su castigo será acabar devorado. —¿Tú crees? —inquirió Aslock. —Sigue escuchando. —Divisaron el mercado. Cuando llegaran allí, pensó Cardan, se compraría una bota de vino y se la bebería de un trago. —No me queda otra —repuso. La troll se rió. —Ese es el principito que yo recordaba. Veamos, el noble le explicó que su hija era víctima de una maldición. Si querías sobrevivir tres noches con ella, sería preciso romperla. —Entonces podrás casarte con ella y heredar todas mis posiciones —le dijo. Al contemplar aquella lucosa finca, el muchacho pensó que valdría la pena intentarlo. Pero cuando cayó la tarde, aunque el muchacho no tenía miedo, le inquietó no sentir ninguna emoción. Cuanto menos, debería estar nervioso. Le sirvieron una comida copiosa en la mesa de aquel noble, con las mejores viandas y brebajes que había probado en su vida. Pero no le reportó satisfacción alguna. Por primera vez, la maldición de la bruja lo atormentó. Nada igual lo que hiciera. Jamás podría alcanzar la felicidad. Era posible que ser inmune al miedo no fuera algo tan positivo. Pero se había comprometido. Así que se dejó guiar hasta un dormitorio donde había una cama con dosel. En la pared había unos inquietantes arañazos que parecían producto de unas carras. El muchacho se sentó en una banqueta y esperó que la luna se alzara al otro lado de la ventana. Finalmente, entró la muchacha convertida en un monstruo peludo con tres filas de dientes afilados en la boca. El chico habría chillado o se habría ido corriendo, de no ser por su corazón de piedra. La criatura hizo rechinar los dientes, esperando a que el otro se asustara. Pero en vez de eso, el muchacho se metió en la cama y ni hizo señas para que se acercara, ni así poder fornicar con ella. —Desde luego, este no es el cuento que me contaste cuando tenía nueve años —dijo el príncipe Cardan, enarcando las cejas. —¡Qué mejor forma de demostrar que no tenía miedo! —la troll sonrió de oreja a oreja. —Ya, pero sin esas dosis espantó. Seguro que el acto carnal no tuvo tanta gracia —repuso Cardan. —Me parece que ese comentario dice más de ti, principito, que del muchacho —replicó Aslock, que reanudó su relato. En la mañana siguiente, se extendió el furor en casa del noble cuando encontraron al muchacho dormido en la cama, aparentemente ileso. Le llevaron el desayuno y ropa limpia, la más elegante que había visto jamás. Pero vestirse con ella le reportó tan poca satisfacción como si de rapos se tratara. Se pasó el día deambulando por la finca, tratando de buscar la guarida del monstruo, pero no la encontró. —¡No! Una segunda noche fue similar a la primera. La criatura le rugió en la cara, pero el muchacho tampoco huyó. Y cuando se metió en la cama, ella lo siguió. En la tercera noche, los habitantes de la casa estaban eufóricos y expectantes. Vistieron de novio al muchacho y programaron la boda para el amenecer. Llegaron hasta los tenderetes del mercado. Cardan le devolvió la cesta a Aslock, contento de librarse de ella. —Bueno, yo me marcho. Los dos sabemos lo que ocurre en la tercera noche. La maldición del muchacho se rompe y él acaba muriendo. —¡No, no! —repuso la troll. —El nombre lo nombra su heredero. Cardan frunció el ceño. —No, eso no puede ser. —¡En la tercera noche! —lo interrumpió Aslock. El muchacho se fue al dormitorio, pensando que todo transcurriría como las otras veces. Cuando vio entrar al monstruo en la habitación, le hizo señas para que se metiera en la cama. Pero de repente, entró otro monstruo, más grande y fuerte que el primero. El noble no le había contado al muchacho toda la verdad sobre la maldición. Su hija había rechazado al hijo de una bruja, que la condenó a casarse con cualquiera, sin importar lo pobre o grotesco que fuera, que lograra pasar tres noches a su lado sin mostrar miedo. Pero lo que la bruja no sabía era que la muchacha había rechazado a su hijo porque temía por él. Amaba al joven, pero el noble había amenazado con matarlo si se casaban. El hijo de la bruja no sabía mucho de magia, pero sí sobre el corazón de la hija del noble. Y así, cuando le llegó el rumor de que alguien iba a romper la maldición, comprendió que debía actuar de inmediato. No podía anular el hechizo, pero sí sabía cómo maldecirse a sí mismo. Así que se convirtió en un monstruo similar al de ella, y se abalanzó sobre el muchacho. El muchacho se estrelló de espaldas contra la pared, y sintió como se rescrebrajaba algo dentro de su pecho. La maldición se rompió. Sintió remordimientos por varias de las cosas que había hecho, y lo embargó un cariño tierno e insólito hacia ella, su novia maldita. —¡No tros! —gritó el muchacho, bañado en lágrimas, al monstruo recién llegado. Después agarró el atizador de la chimenea. Pero antes de que pudiera golpear a nadie, los dos monstruos salieron por la ventana, y se fueron volando. El muchacho los vio marchar, con un corazón que ya no era de piedra, pero que pesaba más que nunca. No, la mañana siguiente, cuando fueron a buscarlo, el muchacho se presentó ante el noble, y le contó lo ocurrido. Y como su única hija se había marchado, el noble estableció que el muchacho fuera su heredero, y se quedara con todas sus tierras. —Pese a lo malo que era —dejó Cardan—, ¿porque los dos eran muy malos? No me preguntes por la moraleja, porque no sé cuál es, y ni siquiera sé si hay alguna. —¿No? —incrió Aslock. —Es muy sencillo. Cualquier corazón, aunque sea de piedra, puede llegar a romperse. Capítulo 8. El príncipe de Elfham aprende a odiar los cuentos. Por si acaso el cuento de Aslock era un mal augurio, el príncipe Cardan se esforzó por olvidarlo con excesos, jolgorios, y creó una negativa tajante a pensar en el futuro. El plan iba como la seda cuando el príncipe Cardan se despertó en una alfombra en el salón de Villa Fatua. Los últimos rayos del sol se filtraban a través de la ventana. Estaba vestido, apestaba vino, y sentía un aturdimiento que apuntaba que aún podría estar borracho. No era el único que se había quedado dormido en el suelo. Cerca de él, una cortesana con la piel lila y un vestido de fiesta con los bajos deshilachados, dormía pierna suelta, con unas finas alas que se agitaban en su espalda. A su lado yacían tres ninfas, con el pelo salpicado de polvo dorado. En el sofá había un troll, con unas manchas en la boca de algo que parecía sangre reseca. El príncipe Cardan intentó rememorar la fiesta, pero lo poco que recordaba era a Valekin llevándose una copa a los labios. Comenzaron a regresar a su mente fragmentos de lo sucedido. Valekin había animado a Cardan a invitar a sus amigos a su última fiesta. Normalmente, pasaban sus desenfrenadas veladas bebiendo vino a la luz de la luna y maquinando planes con los que divertirse y horrorizar al populacho. Tus pequeños aprendices de estornino, los apodaba Valekin. Cardan recibió la invitación con recelo, ya que la generosidad de su hermano era proporcionada al beneficio que podía extraer de ella. Pero Valeria y Nilok estaban deseando competir con el legendario libertinaje de los estorninos, y a Nicasia le apetecía burlarse de todos, así que fue imposible disuadirlos. Nicasia se presentó con un vestido de seda negra por debajo de un armazón de conchas y raspas de pescado, con el cabello cerúleo recogido bajo una tiara de coral. Al mirarlos a ella y a su hermano, Cardan no pudo evitar recordar cómo Valekin había tratado de ganar influencia a través de Nicasia. Tal vez podría haberle preocupado que su hermano siguiera planeando hacer algo así. Pero ella le había asegurado muchas veces que veía a los habitantes de Elfham como criaturas inferiores, a todos menos a Cardan. Valerian llegó al rato, y Loka apareció poco después. Se entregaron al colgorio organizado por Valekin como garrapatas atraídas por un charco de sangre. El vino corrió sin freno. Los cortesanos compartieron chismorreos, coqueteos y promesas para la velada que tenían por delante. Algunos les dio por ponerse a recitar poemas eróticos. Cardan se aplicó unos polvos en la lengua y se los pasó a Nicasia con un beso. Cuando amaneció, Cardan experimentó una dicha tremenda hacia el mundo y todos sus habitantes. Sintió incluso una oleada de afecto hacia Valekin, una gratitud por haberlo acogido y moldeado a imagen y semejanza suya. Sin importar la dureza de sus métodos, Cardan fue a servirse otra copa de vino con la que proponer un brindis. Al otro lado de la estancia, vio a Locke sentado junto a Nicasia en uno de los sofás de terciopelo, tan cerca que sus mulos se rozaban. Él se giró para susurrarle algo al oído. Nicasia volvió la cabeza y esbozó un gesto culpable al advertir que Cardan nos estaba mirando. Sin embargo, a Cardan no le costó borrar esa imagen de sus pensamientos conforme avanzó la pelada. Las fiestas son desprendidas por naturaleza. Parte de su esplendor radica en su capacidad para desdibujar los límites. Además, tenía multitud de entretenimientos con los que distraerse. Una arbórea se encaramó una mesa y se puso a bailar. Rozó las lámparas de araña con sus ramas. Tenía los ojos cerrados y hondeaban alto sus dedos revestidos de corteza. Pegaba tracos de una botella. —Es una pena que vale que no invitar a las hermanas Duarte —dijo Valerian con una sonrisita, mientras miraba a una humana chizada que llevó a la mesa una bandeja plateada con uvas y granadas partidas por la mitad. —Me encantaría enseñarles cuál es el lugar que les corresponde, Nebham. —Pues a mí me gustan —repuso Locke. —Sobre todo una de ellas, no era la otra. —El gran general colgaría tu cabeza en un muro —le informó Nicasia, dándole unas palmaditas en la mequilla. —Es una cabeza muy señorial —repuso él, con una sonrisa malévola. —Sería un adorno estupendo. Nicasia desvió la mirada hacia Cardan y no dijo nada más. Adoptó un gesto calculadamente inexpresivo. Él lo advirtió. Pese a que no había prestado especial atención a lo que se decían, Cardan inclinó su copa y se la bebió de un trago. Ignorando una sensación desagradable en el estómago. La noche no tardó en tornarse borrosa. Se acordaba de haber visto aquella arbórea estampándose contra una mesa. Comenzó a char sabia por la boca mientras Valeria la observaba con un gesto extraño y cruel. Un gnomo tocó un laúd cuyas cuerdas eran los capellos de otro juerguista. Varias sílfides revolotearon alrededor de un charco de hidromiel. Cardan estaba en los jardines, contemplando a las estrellas. Entonces se despertó sobre la alfombra. Oteó la habitación. No vio a nadie conocido. Subió dando tumbos por las escaleras y se metió en su cuarto. Allí encontró a Locke y a Nicasia currucados sobre la alfombra, frente a las ascuas de la chimenea. Estaban arropados con la colcha estampada de la cama de Cardan. El vestido negro de seda estaba tirado en un rincón, formando un charco reluciente, y el armazón asumaba por debajo de la cama. La casaca blanca de Locke estaba extendida sobre los tablones de madera del suelo. Nicasia tenía la cabeza apoyada sobre el pecho desnudo de Locke, que tenía varios mechones pelirrojos apelmazados sobre la mejilla. Mientras Cardan los observaba, una oleada de sangre se encaramó a sus pómulos, y el palpitar de su cabeza se volvió tan estrepitoso que por un momento eclipsó todo lo demás. Contempló sus cuerpos entrelazados, las relucientes ascuas de la chimenea, el trabajo medio redactar para los tutores palaciecos que seguía sobre su escritorio, plasmado en un papel con salpicaduras de tinta. Cardan tendría que haber actuado como un muchacho del corazón de piedra que salía en el cuento de Aslock, pero por alguna razón, ¿había permitido que su corazón se volviera de cristal? Sintió como sus esquirlas se le clavaban en los pulmones, dificultando su respiración. Había confiado en que Nicasia no le haría daño, lo cual era absurdo, pues sabía que todo el mundo le hace daño a los demás, y que la gente a la que más quieres es la que más te hace sufrir. Sabía de sobra que esos dos disfrutaban hiriendo a todo el que se les pusiera por delante. Así pues, ¿cómo pudo pensar que él se libraría? Comprendió que tenía que despertarlos, soltar una risita y hacer como si no pasara nada. Y como en su vida solo había mostrado talento para lo perverso, confió en que sería capaz de hacerlo. Cardan le dio un golpecito a Locke con el pie. No fue una patada propiamente dicha, pero tampoco se quedó corto. Hora de levantarse. Locke aleteó a las pestañas. Soltó un quejido. Después estiró. Cardan advirtió un destello calculador en su mirada, sumado a un gesto que bien pudo ser de miedo. —Menudas fiestas que monta tu querida hermana —dijo Locke con un bostezo forzado. —Te perdimos de vista. Pensaba que te habías ido con Valeria ni la arbórea. —¿Y por qué pensaste eso? —inquirió Cardan. —Me pareció que estabais compitiendo por ver quién cometía más excesos. Locke extendió los brazos en un gesto grandilocuente, con una sonrisa forzada. Una de sus mejores cualidades era esa capacidad para describir las correrías del grupo como si fueran hazañas dignas de un poema épico. Y la relataba sin cesar hasta que Cardan casi llegaba a comulgar con esa versión adulterada, para bien o para mal, de los hechos. Locke tampoco podía mentir. Pero los cuentos eran lo más parecido a una mentira que podían contar los feéricos. Era posible que Locke quisiera extraer un relato de aquella escena. Una historia con la que echarse unas risas. Y tal vez Cardan debería permitírselo. Pero entonces, Nicasia abrió los ojos. Y al ver a Cardan, se le entrecortó el aliento. —Dime que no significa nada, que solo ha sido un pasatiempo —pensó Cardan. —Dímelo y todo volverá a ser como antes. Dímelo y te seguiré la corriente. Pero Nicasia guardó silencio. —Me gustaría recuperar mi cuarto —dijo Cardan, que achicó los ojos y adoptó una pose de superioridad. —Tal vez podríais seguir con lo que quiera que estéis haciendo en otra parte. En el fondo, creyó que Nicasia se burlaría de él, pues lo conocía desde antes de que perfeccionara su característica mueca de desdén. Pero lo que hizo fue encogerse ante su mirada. Locke se levantó y se puso los pantalones. —Meh, no seas así. Estamos entre amigos. La actitud ensayada de Cardan se desmoronó. Volvió a ser ese niño silvestrado que merodeaba por el palacio, robando de las mesas, desaliñado y malquerido. Se abalanzó sobre Locke y lo derribó. Cayeron juntos al suelo. Cardan le arreó un puñetazo que impactó entre el ojo y el pómulo. —Deja de decirme quién soy —bramó, enseñando los dientes. —Estoy harto de tus cuentos. Locke intentó quitárselo de encima, pero Cardan contaba con la ventaja inicial y lo aprovechó para agarrar a Locke del cuello. Confirmado. Puede que aún estuviera un poco borracho. Se sentía aturdido y eufórico al mismo tiempo. —¡Vas a hacerle daño! —gritó Nicasia, mientras lo golpeaba en el hombro. Al ver que eso no funcionaba, tiró de él para intentar separarlos. Locke profirió un sonido cutural y Cardan se dio cuenta de que le estaba abertando la tráquea con tanta fuerza que no lo dejaba hablar. —Lo soltó. Locke resoyó. Boqueó un busca de aliento. —¡Invéntate un cuento con esto! —gritó Cardan, aún bajo los efectos de la adrenalina. —Está bien —dijo Locke al fin, con un tono de voz extraño. —Tú ganas, petit metre chalado. Pero si estabais juntos, era por pura inercia. De lo contrario, no me habría resultado tan fácil saludirla. Cardan la reó otro puñetazo. Esta vez, Locke se lo devolvió. Golpeó a Cardan en un lateral de la cabeza. Los dos rodaron por el suelo, intercambiando golpes, hasta que Locke se escabulló y se puso de pie. Corrió hacia la puerta, seguido de cerca por Cardan. —¡Sois un par de idiotas! —les gritó Nicasia, desde lejos. Bajaron en tromba por las escaleras y estuvieron a punto de arrollar a Valerian. Tenía la camisa hecha muscada y apestaba a humo. —Buenos días —dijo Valerian, que al parecer no reparó en los moratones que empezaban a adornar el rostro de Locke, ni en que los dos se pararon en seco al verlo. —Espero que tu hermano no se enfada, Cardan. Me parece que le he prendido fuego a uno de los invitados. Cardan no tuvo tiempo de reaccionar. Ni siquiera de averiguar si había muerto alguien, antes de que Nicasia lo agarrase del brazo. —Ven conmigo —le dijo. Lo llevó a rastras hasta un salón donde había un fauno despatarrado sobre un diván. El fauno se incorporó al verlos. —¡Largo! —ordenó Nicasia, señalando hacia la puerta. Al fauno le bastó verle la cara para marcharse. Sus pezuñas traquetearon sobre el suelo de piedra. Entonces, Nicasia se giró hacia Cardan. Él se cruzó de brazos a la defensiva. —En el fondo me alegro de que le hayas pegado —dijo Nicasia. Y me alegro aún más de que nos encontraras. Tendrías que haber sido el primero en enterarte. Y si no te lo conté, fue por pura cobertía. —¿Crees que yo también me alegro? ¿Por qué te equivocas? A Cardan le estaba costando mantener la compostura, debido al pitido que escuchaba por el oído izquierdo a causa del golpe que le había dado Locke. Al escozor en los nudillos por los puñetazos que le había reado, ya le ha hecho detener a Nicasia delante. —Perdóname —la princesa del inframar alzó la mirada, con un atisbo de sonrisa. —Me importas, eso no cambiará nunca. Cardan quiso preguntarle si Locke tenía razón, si su amistad había apagado la llama de la pasión. Pero supo la respuesta con solo mirarla. Y supo cuál era la única opción que le quedaba para conservar su dignidad. —Te has decantado por él —dijo. —No hay nada que perdonar, pero si te arrepientes no creas que podrás volver a echar mano de mí como si fuera un juguete extraviado. Nicasia lo miró, con el ceño ligeramente fruncido. —¿Y jamás haría eso? —En ese caso, nos entendemos. Cardan se dio la vuelta y se marchó de la estancia. Valerian y Locke habían desaparecido del vestíbulo. A ojos de Cardan no había mucho más que hacer salvo seguir bebiendo antes de que se le pasara la borrachera. Los gritos y los puñetazos habían despertado a varios jurguistas. Casi todos estuvieron encantados de sumarse a él en una nueva ronda de excesos. Cardan lamió el polvo dorado de una clavícula y bebió un licor de hierbas de alta graduación del ombligo de un puka. Cuando cayó en la cuenta de que estaba faltando clase, llevaba borracho tres días. Ya había consumido suficientes polvos y pociones como para haberse pasado la mayor parte de ese tiempo despierto. Si antes apestaba vino, ahora hedía. Y si antes estaba un poco mareado, ahora todo le daba vueltas. Aún así, pensó que debería presentarse ante sus tutores y demostrarles a los hijos de la nobleza que, pese a los rumores que hubieran podido oír, se encontraba bien. De hecho, rara vez se había sentido mejor en toda su vida. Cruzó el vestíbulo dando tumbos y salió por la puerta. —¡Mi príncipe! El rostro de madera de la puerta era el vivo retrato de la consternación. —No pensaréis salir en ese estado, ¿verdad? —¡Mi puerta! —respondió Cardan. —¡Eso es justo lo que pienso hacer! Entonces se cayó por las escaleras de la entrada. En los establos se empezó a reír. Se rió tan fuerte que tuvo que recostarse en el heno. Se le saltaron las lágrimas. Pensó en Ikasi y en Doc. En coqueteos, cuentos y mentiras, pero formaban una maraña ininteligible. Se vio a sí mismo ahogándose en un mar de vino tinto del que una polilla inmensa estaba bebiendo con apidez. Vio Ikasi con una cabeza de pescado en lugar de una cola. Vio sus manos alrededor del pescuezo de Dane. Vio a Margaret cerniéndose sobre él con una correa, riendo, mientras se transformaba en Aslok. Aturdido, subió a lomos de un caballo. Debería decirle a Ikasi que ya no era bienvenida en la superficie. Que él, el hijo del rey supremo, la había repudiado. Y estaba decidido a auxiliar a Alok. Mejor aún, buscaría a alguien que le lanzara una maldición para que vomitaran guilas cada vez que hablase. Después pensaba decirle a los tutores y a todos los habitantes del palacio lo maravillosamente bien que se sentía. Cabalgó por el sendero del bosque. Lo veía borroso. En un momento dado, se quedó colgando de un lateral de la montura sin darse cuenta. Estuvo a punto de caer sobre unas zarzas hasta que logró enderezarse de nuevo. Aunque aquella amenaza de caída le despejó la cabeza brevemente. Miró al horizonte, donde el cielo azul se fundía con el mar negro, y pensó en que ya no pasaría el resto de su vida bajo la superficie. —Detestabas las profundidades, se recordó. Pero su futuro se extendía ante él, y ya no divisaba ningún sendero que lo atravesara. Parpadeo. Mejor dicho, cerró los ojos durante más de lo que dura un parpadeo. Cuando los abrió, estaba llegando a los terrenos del palacio. No tardarían en aparecer mozos de cuadra que guiarían al caballo hacia los establos, mientras él bajaba al suelo a duras penas. Pero la distancia le pareció inmensa. Así que, tras hincar los talones en los flancos del caballo, salió disparado hacia el lugar donde los demás hijos de la nobleza esperaban con recato que llegara el profesor. Al oír las pisadas del caballo, unos cuantos se pusieron en pie. —¡Ja! —exclamó Cardan mientras se dispersaban. Persiguió varios de ellos. Después dio media vuelta para arrollar a otros que se creían salvo. Lanzó otra carcajada. Giró varias veces más, y divisó a Nicasia, al lado de Locke, cobijados al pie de un árbol. Nicasia parecía horrorizada, pero Locke no pudo disimular su regocijo ante ese giro de los acontecimientos. En el interior de Cardan había prendido una llama, que no hacía sino order cada vez con más fuerza. —Por capricho real, las clases quedan suspendidas por hoy —anunció. —Majestad —dijo uno de los tutores—, vuestro padre es el rey supremo. Cardan terminó la frase por él, tiró de las riendas y presionó al caballo con los muslos para que avanzara. —Lo cual me convierte en el príncipe, y a ti en uno de mis súbditos. —Un príncipe entre varios más. —Oyó murmurar a alguien. Cardan quedó la cabeza y vio a las hermanas Duarte. Taryn le había agarrado la mano a Yud con tanta fuerza que le estaba hincando las uñas en la piel. Estaba seguro de que no era ella la que había dicho eso. Dirigió su mirada hacia Yud. Unos mechones castaños y rizados pendían sobre sus hombros. Iba ataviada con un jubón de lana bromeja y una falda que dejaba al descubierto unas botas marrones. Tenía una mano apoyada en la cadera, rozando el cinturón, como si pensara desenfundar el arma que llevaba allí y colgada. Menuda ocurrencia. Cardan no había tenido la previsión de traerse una espada. Ni siquiera sabía si sería capaz de aguantar en pie lo suficiente como para pelear. Y si había logrado vencerla, cuando estaba sobrio fue solo porque ella le dejó ganar. Yud alzó la cabeza hacia él. Y Cardan reconoció en sus ojos un odio tan intenso, amplio y profundo, que era equiparable al suyo. Un odio en el que podrías ahogarte como si fuera una cuba de vino. Yud bajó la cabeza para fingir su misión, pero ya era tarde para eso. Imposible, pensó Cardan. ¿Qué motivos tiene ella para estar enfadada cuando ha tenido todo cuanto a mí me han negado? Tal vez se lo había imaginado. Tal vez quería verse reflejado en el rostro de otra persona. Y por algún motivo perverso la había elegido a ella. Azuzó su montura y cabalgó hacia las dos hermanas, solo para ver cómo echaban a correr. Para demostrarle a Yud que, por más que ella lo odiara, su odio era tan impotente como el de él. El camino de vuelta hasta Villafatua le tomó mucho más tiempo que la ida. Acabó perdido en toda la espesura y deambuló a caballo por el bosque lechoso, entre ramas que le desgarraban la ropa y abejas con aguijones negros que zumbaban con avidez a su alrededor. —Mi príncipe —dijo la puerta, cuando Cardan subió a duras penas por los escalones. —No noticia de vuestra correría. Ha llegado a oídos de vuestro hermano. Tal vez queríais retrasar. —Pero Cardan se limitó a reírse. Se rió cuando Valequín lo convocó a su despacho, pensando que le esperaría otro sirviente con otra correa. Pero allí solo estaba su hermano. —En vista del numerito que has organizado, deduzco que has perdido parte del favor de Nicasia. —No es cierto —dijo Valequín. —Como no sabía si podría mantener este derecho, Cardan se sentó. Y como no había ninguna silla cerca, se sentó en el suelo. —No le des a un simple filirteo más importancia de la que tiene —prosiguió Valequín, que rodeó su escritorio para acercarse a su hermano menor y mirarlo con un gesto en el que no solo había hostilidad. —Es una tontería. No hay por qué ponerse dramáticos. —Si por algo me caracterizo —dijo Cardan—, es por mi dramatismo. —Tu relación con la princesa Nicasia es lo más parecido que tienes a un atisbo de poder —dijo Valequín. —Nuestro padre hace la vista gorda con tus excesos para mantener la paz con el inflamar. —¿Crees que, de no ser así, toleraría tu comportamiento? —Y supongo que a ti te conviene que yo tenga influencia con la reina Orlaf, por lo que pueda pasar —aventuró Cardan. —Valequín no lo negó. —No asegúrate de que Nicasia vuelva contigo cuando se canse de su nuevo amante. —Y ahora vete a la cama. Solo. Mientras Cardan subía con paso canchino por las escaleras, con el eco de los cascos de caballo en su cabeza, recordó que había jurado no ser como esos necios que se humillaban para conseguir el afecto de cierta princesa del inflamar. Pero, si no tenía cuidado, eso era precisamente en lo que se acabaría convirtiendo. Capítulo 9. El príncipe de Elfham sigue a lo suyo. Cardan había dejado sus lustrosas botas apoyadas en una roca. Tenía la cabeza recostada sobre el absurdo libro mortal que había estado leyendo. Desde aquella historia de la chica, el conejo y la reina mala había descubierto su gusto por las novelas humanas. Un gnomo del mercado se las conseguía a cambio de rosas sustraídas de los jardines reales. Cerca, unas sílfides ataviadas con capuchones de bellota, que empuñaban unas lanzas del tamaño de un bondadientes, combatían sobre una maraña de lirios atiguerados. Cardan alzó la mirada y vio Nicasia plantada frente a él, con una cesta colgada del brazo. —¡Quiero hablar contigo! —dijo ella. Y se sentó a su lado, para luego desplegar una manta y unos hojaldres con virutas de pescado seco envueltos en algas, junto con una botella de lo que parecía ser un vino verdoso. Cardan arrugó la nariz. No había motivos para que Nicasia se tomara tantas molestias. Cardan había actuado del modo más civilizado posible con Locke y con ella. Los cuatro seguían martirizando a los demás cortesanos con tanto ahínco como siempre. Y si la crueldad de Cardan había adquirido un deje de desesperación, si las únicas palabras que salían ya por su boca eran mordaces e hirientes, ¿qué más daba? Cardan siempre había sido perverso. Ahora, sencillamente, era peor. —Prueba uno —le ofreció a Nicasia. —Si Cardan no iba a gobernar a su lado en el enfermar, tampoco tenía por qué probar su comida. —Quizá cuando me cuentes por qué has venido a encordiarme. —Quiero reconciliarme contigo —dijo Nicasia. —Nuestros planes no tienen por qué cambiar. No tiene por qué cambiar nada entre nosotros. Cardan bostezó, negando la satisfacción de parecer sorprendido. Eso era lo que había esperado que dijera cuando la encontró con Locke, pero a esas alturas ya no quería escuchar esas palabras. Al final, todo apuntaba que Valekin tenía razón. Su idilio no había significado nada. Y seguramente también acertó cuando le dijo que acercarse a Nicasia era un incómodo que tenía de obtener algo de poder político. Sin ella, no era más que el Benjamín de los Príncipes, el marginado. Por suerte, a Cardan le daba igual la política. O las reprimendas de Eldred. —No cuentes con ello —repuso Cardan—, pero me interesa saber por qué has cambiado de idea. Por el rabillo del ojo, Cardan se fijó en una sílfide que se cayó en una flor y emergió cubierta de un polen anaranjado. La otra alzó su lanza, en señal de victoria. Durante un buen rato, Nicasia guardó silencio. Probó un bolobán de pescado. —Ajá —Cardan enarcó las cejas—, la decisión de romper con él no fue tuya, ¿verdad? —Es más complicado que eso —repuso ella—. —Y a ti también te afecta. —¿Tú crees? —inquirió Cardan—. —Escúchame, luego ha tomado a una de las gemelas mortales como amante —dijo Nicasia, con un esfuerzo evidente por impedir que le temblara la voz. Cardan se quedó callado, sumido en el desconcierto. —Una de las gemelas mortales. —No querrás que te compadezca —dijo al fin, airado. —No —repuso ella—. Quiero que te rías en mi cara y me digas que me lo tengo bien merecido. —Nicasia miró hacia Villafatua con gesto batido. —Pero creo que lo que Locke pretende con esto es humillarte a ti tanto como a mí. ¿Qué sentido tiene, si no, robarte tu amante y luego cansarse de ella tan rápido? A Cardan le daba igual en qué lugar le dejara eso. —Absolutamente igual. —¿Cuál de ellas? —preguntó. —¿Qué gemela mortal? —¿Acaso importa? —Nicasia estaba visiblemente exasperada. —¿Cualquiera? ¿O las dos? —Sí, debería dar igual. Las gemelas humanas eran insignificantes, no importaban nada. De hecho, debería alegrarse de que Nicasia hubiera tardado tan poco en arrepentirse de lo que había hecho. En cuanto a Cardan, no tenía motivos para estar tan furioso. —Al menos tendrás el placer de presenciar la reacción del gran general cuando Locke meta la pata irremediablemente. —Eso no es suficiente —repuso Nicasia. —Entonces, ¿qué quieres? —Castigarlos —agarró a Cardan de las manos con un gesto feroz. —Castigarlos a los tres. Convencer a Valenian para que atormente a sus mortales. O obligar a Locke a participar en ello. Hacerlos sufrir a todos. —Deberías haber empezado por ahí —le dijo Cardan mientras se incorporaba. —¿Habría accedido a eso solo por divertirme? —No fue hasta que fulminó con la mirada Jude, que estaba sumergida en el río hasta la cintura, luchando contra la corriente, cuando Cardan comprendió que estaban a pulos. El agua se había oscurecido alrededor de ella, a causa del tintero que había derramado Valerian. Varias nixis de dientes afilados merodeaban en las profundidades. Jude tenía la melena pelmazada sobre el pescuezo. El frío le había ruborizado las mejillas. Sus labios se tornaron azulados. Sus ojos oscuros centelleaban, cargados de odio y desprecio. —Un odio justificado —pensó Cardan—, ya que él había sido el causante de que estuvieran en el agua. Mientras tanto, Valerian, Nicasia e incluso Locke se burlaban desde la orilla. —Yo debería acobardarse. Debería postrarse y humillarse. Someterse y agatar su inferioridad. Y un poco de servilismo tampoco habría estado mal. A Cardan le hubiera encantado verla suplicar. —Date por vencida —dijo Cardan—, seguro de que lo haría. —¡Jamás! Jude esbozó una sonrisita insolente, como si quisiera reafirmar su respuesta. Pero lo más irritante de todo fue que no tenía por qué decirlo en serio. Era mortal. Podía mentir. Entonces, ¿qué le impedía hacerlo? Visto lo visto, Jude llevaba todas las de perder. Y aún así, después de que Cardan le soltara todas las amenazas imaginables, después de verla llegar a duras penas hasta la orilla, el joven príncipe comprendió que era él quien había reculado. Fue él quien dio un paso atrás. Durante esa noche entera y muchas más, no pudo dejar de pensar en ella. No por el odio que despedía en sus ojos. Eso lo entendía. Eso le daba igual. Le hacía sentir bien. Pero el desprecio de Jude lo llevó a pensar que ese mortal podía ver más allá de su fachada incisiva y sofisticada. Le recordó al modo que tenían de mirarlo su padre y los demás cortesanos, antes de que aprendiera a escudarse detrás de sus fechorías. Y aunque estuviera abocado al fracaso, Cardan la envidió por tener esa convicción que la llevaba a plantar cara y desafiarlo. Jude era insignificante. No era nadie. No debería importarle. Cardan debería olvidarse de ella. Pero cada noche, Jude lo atormentaba. Su melena rizada. Sus dedos callosos. Ese gesto ausente cuando se mordía el labio. Era excesivo pensar tanto en ella. Cardan lo sabía, pero no podía parar. Le asqueaba ser incapaz de ponerle freno. Tenía que dejar patente su superioridad. Conseguir que suplicara su perdón. Que se arrastrara ante él. Debía encontrar un modo de ganarse su admiración. Para que se pusiera de rodillas ante él y le rogara compasión. Debía lograr que se rendiera. Que claudicara. Elige un futuro. Le ordenó Valequin cuando se llevó a Cardan a vivir a Villa Fatua. Pero nadie escoge su futuro. Se elige una senda sin estar seguro de dónde conduce. Escoge un camino y un monstruo te hará pedazos. Escoge otro y tu corazón se volverá de piedra, de fuego o de cristal. Años después, Cardan estaba sentado a una mesa en la corte de las sombras, mientras Cucaracha le enseñaba a hacer girar una moneda sobre los nudillos, a lanzarla al aire y conseguir que aterrizara del lado que quisiera. Cardan lo intentó una y otra vez, pero sus dedos se negaban a colaborar. Cruz, ¿veis? Cucaracha repitió al movimiento, haciendo que pareciera irritantemente fácil. Pero un príncipe como vos, ¿qué motivos puede tener para prender una arcucia de fujero? ¿Quién no quiere controlar el destino? Repuso Cardan, que volvió a lanzar la moneda. Cucaracha pegó un manotazo en la mesa, rompiendo el patrón. Recordadlo, lo único que se puede esperar a controlar es a uno mismo. Capítulo 10 El rey de Elham trata de hacer una buena acción La noche previa al encuentro con el feérico Montalaz en el mundo mortal, Bibi y Heather lo sacan a tomar té de burbujas. No contiene burbujas, de verdad. En vez de eso, a Cardan le sirven unas sabrosas bolitas empapadas en un té dulce y lechoso. Bibi pide jalea de hierbas, y Heather una bebida levanda igual de fragante y colorida que las flores que le dan nombre. Cardan está fascinado, e insiste en dar un sorbito de cada una. Después prueba un bocado de la media docena de clases de dumplings que han pedido. De champiñones, de cerdo con repollo, de ternera con cilantro, y uno de pollo frito que le escalda la lengua, seguido de unas natillas cremosas para refrescarla, junto con un dulce de judía roja que se le pega en los dientes. Heather fulmina con la mirada a Cardan, como si le hubiera arrancado la cabeza de un bocado a una silfide mitad de un banquete. No puedes comerte un trozo de dumpling y volver a dejarlo, insiste Oak. Es asqueroso. Cardan se da cuenta de que la perversión adopta muchas formas, y que todas se le dan bien. Jude pincha con un palillo el trocito que sobra del dulce de judía. Se lo mete en la boca, y lo mastiga con evidente satisfacción. ¡Niam, niam! Masculla, cuando ve que los demás la están mirando. Vivi se ríe, y pide más dumplings. Cuando regresan al apartamento de Hiddur, ven una peli sobre una familia horrible que vive en un caserón antiguo, y sobre la hermosa e inteligente niñera que lo hereda todo. Cardan se tumba en la alfombra con la cabeza apoyada sobre un brazo, mientras que con el otro rodea la cintura de Jude. Asimila con extrañeza a lo que ve en la pantalla, igual que asimila con extrañeza al estar allí con la familia de Jude. Se siente como un gato silvestrado presto a morder porque no ha aprendido a hacer otra cosa. Oak les cedió su cuarto para que pudieran dormir allí, y aunque la cama es pequeña, a Cardan no le importa cuando estrecha Jude entre sus brazos. —Seguro que ahora estarás echando de menos tu lujoso palacio —le susurra ella en la oscuridad. Cardan traza el contorno de sus labios, desliza el dedo sobre el suave cabello humano que cubre su mejilla, hace una pausa en una peca, y se detiene sobre una cicatriz diminuta, una franja de piel blanquecina, recuerdo de algún arma afilada. Se plantea explicarle lo mucho que detestaba el palacio cuando era pequeño, lo mucho que deseaba escapar de Elfham. —Jud ya lo sabe casi todo, entonces piensa en recordarle que ahora ese lujoso palacio le pertenece a ella tanto como a él. —Para nada —dice el fin, y nota el roce de su sonrisa sobre la piel. Pero cuando empieza a evocar su deseo por abandonar a Elfham, no puede evitar recordar también lo mucho que Jude ansiaba quedarse, lo difícil que había sido para ella, lo mucho que había tenido que luchar, y lo duro que seguía luchando. —¿Por qué no odiabas a todo el mundo? —le pregunta Cardan. —A todos, sin concesiones. —Te odiaba a ti —lo reconforta Jude y se acerca para besarlo. Al día siguiente, por la tarde, Bryern acude al bosque que se extiende entre la autopista y el bloque de apartamentos de Hidro. El antiguo jefe de Jude resulta ser un puka con chaleco y bombín. Tiene el pelaje negro, unos ojos dorados y caprinos, y una actitud que a Cardan no le gusta un pelo. Lo acompañan un Clurichown, desaliñado, y un ogro con gesto nervioso que ejercen como guardaespaldas, lo que sugiere que a Bryern le daba miedo presentarse entre sus soberanos. A Cardan no le importa ese detalle. De hecho, le agrada bastante, pero le ofende que creyeran que esos dos podrían mantener a Bryern a salvo frente a los reyes supremos de Elfham. Por si fuera poco, Cardan opina que sus reverencias no son lo bastante serviles. Se los ve nerviosos cuando comprenden quién es. Y por algún motivo, eso es lo que más le fastidia. Que pensaran que no se molestarían a acudir, que lo dejaría en manos de Jude. Su reina viste con prendas mortales, vaqueros y algo llamado sudadera, con los pulgares asomando a través de unos agujeros a la altura de las muñecas. Lleva la melena suelta, salvo por dos trenzas que penden cerca de su rostro, con un estilo que bien podría utilizar en Elfham, pero que aquí no la señala más que como una chica mortal que se crió en un hogar mortal. Por su parte, Cardan lleva puesto lo que le dijo Pipi. Camisa negra y vaqueros, botas y cazadora. Nada de valorios de oro y plata, salvo unos anillos de los que se negó a desprenderse. Es la primera vez que se pone en un atuendo tan discreto por voluntad propia. Así que quieres devolverme mi antiguo empleo, dice Jude. Brian tiene la sensatez de amilanarse un poco. Nos encontramos en una situación muy delicada, Majestad. Responde. Una corte del noroeste se ha trasladado aquí con la excusa de dar cazo a un monstruo y no respeto a nuestro autogobierno. Sus camalleros nos obligan a servirlos, alegando que debemos combatir a su lado, y el monstruo masacre a cualquiera que se adentre en el bosque donde habita. —Ya —dice Jude. ¿Y dónde está exactamente ese bosque? —¡Qué corte! —interrumpe Cardan, que confía en impedir que Jude se presente voluntario inmediatamente para luchar. —La de la reina Glitten, Majestad —responde Brian. Pero entonces se gira hacia Jude, al tiempo que extrae un papel doblado de su bolsillo. —He traído un mapa. Pensé que podría venir también. —La reina Glitten —Cardan frunce el ceño—. Sabe algo sobre ella, pero no logra recordar el qué. Jude se guarda el mapa. Brian asiente, cohibido, con su cornuda cabeza. —¿No sabías si vendrías? —Jude le lanza una mirada capaz de amilenar incluso a Cardan. —¿Por eso comparaste a mi padrastro con Grimamok e intentaste hacerme sentir culpable para que accediera a esto? —Es una comparación lógica, puesto que Grimamok ocupa ahora un puesto de honor a vuestro lado. —Aventura el cruchón, que interviene por primera vez. —Cierra el pico, Ladar —dice Jude, poniendo los ojos en blanco. —Está bien. Nosotros nos ocuparemos. Después no digas que la Corte Suprema nunca ha hecho nada por ti. Por la noche, Cardan está tendido en la cama, mirando al techo, mucho después de que Jude se haya quedado dormida. Al principio, cree que son los aromas desconocidos de ese mundo los que lo mantienen despierto. Es el horcillo a hierro que flota por todas partes. Después piensa que a lo mejor se ha acostumbrado demasiado a las colchas de cerciopelo y a los colchones apilados unos encima de otros. Pero cuando se levanta de la cama, comprende que no es nada de eso. Tras su encuentro con Brian, Jude se mostró totalmente abierta a sus sugerencias. —Sí, debían enviar de enmediato un mensaje a la reina Glitten y convocar a sus representantes para darles una reprimienda. —Sí, por supuesto que debían pedir refuerzos. Y sí, claro que Cardan podía ver el mapa, aunque Jude lo había guardado en su mochila, así que quizá debería verlo más tarde. Al fin y al cabo, tenían tiempo. Header cocinó algo a lo que llamó carne vegetariana. Para cenar, le dio forma de hamburguesas y las aderezó con dos salsas, hojas de lechuga y rodajas de cebolla cruda y lavada. Oak se comió dos. Después de cenar, Cardan terminó sentado ante una mesa de picnic al aire libre, bebiendo vino rosado en un vaso de papel y riéndose de lo que le contaba a Bibi sobre los intentos de Madoc por adaptarse al mundo mortal. Fue una velada maravillosa de principio a fin. El matrimonio implica conocer los gustos del otro, y como los de su esposa se inclina hacia la estrategia y el asesinato, Cardan está acostumbrado a que Jude se lance de cabeza contra todo cuanto se cruza en su camino. Si no lo ha hecho ahora, es por algo. Se dirige a la cocina y coge el morral de cuero. Rebusca en él y saca el mapa de Briarn. Al lado encuentra la vieja armadura de hojas metálicas que Tarin, precisamente ella, descubrió en la tesorería real. Cardan menea la cabeza, convencido de saber cuál es el plan de Yod. En algún momento previo al amanecer, se despertará, se pondrá a ser madura, se colgará la espada ante su padre mortal, saldrá a otras dillas e irá a luchar con esa criatura. Lo tenía planeado desde el principio, por eso no quiso venir con sirvientes ni caballeros. Le estaría bien empleado que Cardan se sentara a la mesa de la cocina y la sorprendiera cuando intentara escabullirse. Pero cuando se acerca con el mapa a la ventana y lo examina bajo la tenue luz de una farola, advierte algo más. La extensión de bosque donde supuestamente habita esa criatura está marcada con un nombre. Ashlock. Y entonces recuerda cuando fue la última vez que oyó hablar de la reina Glitten. Fue ella la que engañó a la troll para arrebatarle lo que le pertenecía. Ahora la corte de la arena Glitten quiere dar caza a Ashlock, y Yu también lo hará, a poco que se le presente la oportunidad. Puede que Cardan tenga el poder para enmendar esto, puede que sea el único capaz de hacerlo. Oak levanta la cabeza, soñó liento, desde el sofá al que se ha visto exiliado. Pero al ver a Cardan se da la vuelta, aparta las mantas de un puntapié y vuelve a hundir la cabeza en los cojines. Capítulo 11. El rey de Elfham recibe lo que se merece. Cardan casi nunca se ha movido a solas por el mundo mortal y se siente fascinado por el exotismo del paisaje. La carretera se extiende ante él, arena, gravilla y desechos, apelmazados con una sustancia viscosa y maloliente. Pasa junto a supermercados cerrados, peluquerías y farmacias que mantienen las luces encendidas. Todo despide un hedor férrico y apodredumbre, pero cada vez la molesta menos. A medida que se acostumbra a estar ahí, se ha puesto una de las sudaderas de Bibi encima de la ropa, se ha colgado la espada de Yud y se ha hechizado para disimular la espada y para hacerse pasar por humano. Aunque se ha traído el mapa de Bryon, no tarda en advertir que no tiene nombres de calles y que implica un nivel de familiaridad con la zona del que Cardan carece. Tras varios giros sin rumbo claro, se encaminan a la y nace a una gasolinera con la esperanza de que lo oriente mejor. Dentro hay un televisor encendido, emitiendo el canal meteorológico por encima de un dependiente canoso con cara de aburrimiento. Hay bolsas de patatas fritas al lado de cables eléctricos, junto con tres neveras repletas de bebidas frías y alimentos congelados. Un estante de especialidades locales contiene bolsas de caramelos salados y de algo llamado cangrejo cocido. En mitad del pasillo y un expositor giratorio repleto de libros de segunda mano, en su mayoría novelas románticas y de misterio. Cardan los ojea con languidez. Una novela, titulada Duque de Duques, exhibe una foto de un hombre descamisado en la cubierta y descansa al lado de sus secuelas, Duques a Tutiplén y Juego de Duques. Otro libro, El detective Soñoliento, muestra una ilustración de un ojo cerrado. Lo que Cardan no ve son mapas. Disculpe, dice acercándose el tipo del mostrador con intención de hechizarlo. Judd no está ahí para cabrearse, y así Cardan podrá hacerle preguntas que de otro modo resultarían muy sospechosas. Pero con Ashlock tan presente en sus pensamientos, no puede ignorar sus recuerdos de Villa Fatua y los horrores de los sirvientes hechizados que vivían allí. Cardan decide apostar por la extravagancia intrínseca de la humanidad y confiar en que todo saldrá bien. ¿No tendrá algo con lo que pueda orientarme por su territorio? Um, sí. El empleado alarga el brazo hacia una vitrina con paquetes de tabaco y diversos medicamentos. Saca un mapa plegado desactualizado desde hace tres años. Desde que existen los móviles ya no hay mucha demanda de estas cosas. Dejamos de pedir los nuevos, pero puede llevarse este. Cardan lo alisa sobre el mostrador y trata de determinar dónde está y a dónde se dirige. Comparándose mapa con lo que recuerda del inútil documento que carabateó Brian. El empleado señala hacia los libros que están expuestos cerca de los chicles y los caramelos. Tienen cubiertas moradas, con dibujos caricaturescos de árboles muertos y el título escrito con un tipo de letra que gotea sangre. Si busca lugares interesantes por la zona, yo mismo escribí y edite este libro. Guía de los lugares secretos de Portland, Maine. Muy bien, señor. Me lo llevaré. Cardan se felicita por lo bien que se le da hacerse pasar por humano. Y aunque el dependiente murmura algo sobre urbanitas mientras le cobra, Cardan está convencido de que, sea lo que sea eso, no tiene nada que ver con los féricos. Por supuesto, Cardan no tiene dinero humano, pero el rey supremo de Elfham se niega a pagar con hojas hechizadas, como si fuera un vulgar campesino. En vez de eso, le entrega oro hechizado y sale de allí con su compra, henchido de orgullo. Bajo la luz de la farola, ojea el libro de aquel tipo. Hay un apartado entero dedicado a las abducciones alienígenas, y Cardan se pregunta si fueron cosas de Palikin. Los años que transcurrían como si fueran horas eran una consecuencia habitual de la pérdida de memoria posterior a un embrujo. Lee acerca de un espectro que acecha en una bulliciosa calle de la ciudad, poniéndose morada de vino y cerveza cuando los clientes están despistados. Ladar, deduce. Ojea historias de barcos fantasma, y otra sobre una sirena que se rumorea que se sienta sobre las rocas y atrae con su canto a los marineros hacia su perdición. Finalmente, se topa con el lugar que Aslok ha convertido en su guarida, el bosque de William Baxter. Cardan no sabe cuánto tiempo llevar allí, pero tras encontrar dos historias sobre una bruja que habita entre la espesula, deduce que varios años, por lo menos. Al parecer, antes había un sendero que atravesaba el centro del bosque, pero los guardabosques lo clausuraron tras la desaparición de tres corredores. Con un mapa repleto de nombres de calles, Cardan no tarda demasiado en llegar hasta el sendero prohibido, donde salta una valla y desciende por una quebrada. Una vez dentro del bosque, reina la quietud. Se desvanecen los sonidos de los coches y el constante zumbido eléctrico de las máquinas. Cardan anula el hechizo, se siente mejor al despojarse de él, inspira la fragancia del musgo y la tierra. La luna proyecta su luz, que se reflejan las hojas y las rocas. Avanza con paso ligero, entonces capta un nuevo olor, a pelo chamuscado. Cuando divisa a Aslok, la troll está inclinada sobre dos rocas. Su inmenso cuerpo está encorvado mientras hace girar una sobre la otra, a modo de molino artesanal, del que escapa un polvillo blanco. A su lado hay una parrilla bollada y desgastada, que parece sacada de una pila de basura. Aslok amueblado a la zona con sillas herrumbrosas y un viejo sofá del que brotan hongos. También divisa varias prendas de ropa, desperdigadas por el suelo. —¡Un rellizuelo! —dice la troll. —¿Qué haces en el mundo mortal? —A mí también me sorprende encontrarte aquí, Aslok de Poniente. Me pregunto qué ha cambiado para que la reina Glitén te persiga con tanto ahínco. No creo que se deba a lo que quiera que estés haciendo aquí. —Hondea un brazo para señalar sus extraños artilugios. —He añadido harina de huesos a mi pan —dice Aslok. —Se muelen tan bien como cualquier cereal. Mis hogazas eran más famosas que nunca, aunque no por la misma razón que antes. Y si en una ocasión le servía la reina Glitén los huesos de su propio consorte, en su propia mesa, ¿a quién le importa? Es lo que se merecía, ni más ni menos. Al contrario que ella, yo sí pago mis deudas. Cardan suelta una risotada y Aslok lo mira sorprendida. —Es una historia horrible —dice Cardan—, pero también tiene su gracia. Tengo curiosidad. Se lo comió con mantequilla o con mormelada. —Siempre te he dado por reírte cuando te habría venido mejor guardar silencio —replica Aslok, con el ceño fruncido. —Ahora lo recuerdo —Cardan añade que se ríe cuando está nervioso. —He venido a hacerte una oferta, Aslok. Yo no soy como mi padre. Como rey supremo puedo obligar a la reina Glitén a devolverte las tierras que te arrebató, aunque eso no te liberará de las consecuencias de todo cuanto hayas hecho desde entonces. Aún así, puedo ayudarte si me lo permites. —¿Qué te importan a ti unos cuantos mortales? Nunca me has parecido a alguien que se preocupe demasiado por los humanos. —Este que tomaste a una por esposa. Nunca me has parecido a alguien que se preocupe por nada. —Tú misma me dijiste que los cuentos cambian —replica Cardan— y con ellos sus protagonistas. Tú y yo hemos cambiado desde la última vez que nos vimos. —Hace tiempo. No había nada que quisiera más que lo que me estás ofreciendo. —Pero ya es tarde. He cambiado mucho. La troll se echa a reír. —¿Qué llevas en la espalda? No será un arma, ¿verdad? Tú no eres un guerrero. Cardan observa la espalda de Yud con cierto bochorno, pues Aslok ha dicho una verdad como un templo. Suelta un largo suspiro. —Soy el rey supremo de Elham. Hice emerger una isla del fondo del mar. He estrangulado con enrederas a una docena de caballeros. No creo que la necesite, pero me hace parecer mucho más imponente. ¿No crees? Lo que no dice es que se la ha traído para ralentizar a Yud. No sea que se desperte y malinterprete la situación. —¡Ven a sentarte conmigo! —dice Aslok, señalando hacia una de las sillas. Cardan se acerca a ella. Da tres pasos, y el suelo cede bajo sus pies. Apenas tiene unos segundos para arrependerse por su ingenuidad antes de caer al fondo de la trampa y de que le caiga encima la silla metálica. A su alrededor flota una maraña de partículas negras y relucientes. Inspira. Después tose, como si estuviera tragantando con ascuas calientes. ¡Hierro! Aparta la silla. Se levanta. Las partículas metálicas se aferran a su ropa. Le provocan una comezón en la piel, como si fueran diminutas hormigas de fuego. Yud no habría cometido un error así. De eso está segurísimo. ¿Se habría mantenido en guardia nada más poner un pie en el bosque? No. Eso no es así. Yud está en guardia todas horas, durante todos los días de su vida. Sin olvidar que a ella el hierro no le habría afectado lo más mínimo. Si Cardan consigue que lo maten así, Yud no se lo perdonará nunca. Ni siquiera el rey supremo se inmune al hierro. Dice Ashlock, que se acerca al hoyo y se asoma para mirarlo. Por encima de ella, Cardan divisa los árboles y la luna llena y radiante. Una reluciente moneda de plata que se desplaza por el firmamento. Aún falta para que aparezca el primer rubor del amanecer por el horizonte, y desde ese ángulo es posible que Cardan ni siquiera lo vea. Ashlock se agacha, y luego se yergue con una vara alargada en la mano. Parece como si alguien le hubiera quitado el cabezal a un rastrillo para reemplazarlo por una punta negra. La troll se arrodilla y trata de ensartarlo como si fuera un pescador a la caza de un marlín. Falla dos veces, pero la tercera cometida la araña al hombro. Cardan cae fuera de su alcance, levanta la silla a modo de escudo. Ashlock se ríe. El hierro también anula tu poder, reyezuelo. Con el corazón acelerado, Cardan se queda tendido entre una maraña de partículas férricas. Trata de usar su magia. Nota la presencia de la tierra. Aún puede extraer algo de ella, pero cuando proyecta su voluntad hacia los árboles, con intención de atraer sus ramas hacia sí mismo, pierde la conexión. Las partículas de hierro entorpecen sus habilidades. Vuelve a proyectar los tentáculos de su magia, y ve cómo se estremecen las ramas. Cómo se inclinan. Tal vez, si se concentra con todas sus fuerzas. Ashlock vuelve a atacarlo con su lanza improvisada. Cardan bloquea el golpe con el asiento de la silla. La superficie metálica resuena como una campana. —¡Esto es absurdo! —le dice la troll. —Me has capturado. No puedo ir a ninguna parte, así que no veo que tiene de malo charlar un rato. Cardan endereza la silla rumbrosa y se asienta. Se sacude encima todas las partículas de hierro que puede, ignorando la quemazón que sienten las manos. Cruza las piernas en un gesto deliberadamente informal. —¿No hay algo que quieras decir antes de que tensarte? —pregunta Ashlock, pero sin atacarlo. —No has entrado en mi bosque, reyezuelo, y me has ofendido con tu propuesta justiciera. ¿Crees que solo quiero castigar a la reina Glitin? Puede que tu padre esté muerto, pero eso significa que alguien tendrá que heredar sus deudas. —Cardan inspira hondo. —Deja que te cuente un cuento. —¿Tú? —inquiere la troll. —¿Un cuento? —Érase una vez. Comienza, alzando la mirada. Le duele el hombro. Vuelve a sentirse como un niño, como aquel que dormía en los establos. Érase una vez, un muchacho lenguaraz. —¡Vaya, hombre! —Ashlock se ríe. —¡Eso me suena! —Es posible —replica Cardan, con una sonrisa que espera que disimule su nerviosismo. Piensa la manera que tenía Locke de contar los cuentos, inventándoselo sobre la marcha, conduciendo la trama en la dirección que más pudiera interesar al oyente, y confía desesperadamente en poder imitarlo. El muchacho vivía en una isla donde era un incordio constante. Encontraba maneras de enigrar a la gente de tal modo que acababan odiándose a sí mismos, pero aborreciéndolo aún más a él. Se portaba fatal con las doncellas de la aldea, y prefería su ingenio antes que los besos. Tal vez tuviera motivos para actuar así, o tal vez fuera malvado por naturaleza. Pero eso es lo de menos. Nada lo satisfacía, así que se fue al bosque donde vivía una troll, y le rogó que convirtiera su corazón en piedra. —¡Curiosa variación! —dice Ashlock. Pero parece interesada, tanto que lleva rastras una de esas sillas oxidadas y chirriantes hasta el borde del hoyo, y toma asiento con gesto amigable. —Estaba furioso —dice Cardan— que se siente identificado, y fue un necio. Desde entonces no pudo experimentar placer ni dolor, miedo ni esperanza. Al principio lo vio como una bendición, tal y como esperaba. Con un corazón de piedra, no tenía motivos para quedarse en la aldea, así que empacó sus escasas pertenencias y cruzó el mar en busca de fortuna. Finalmente, fue a parar a un pueblo y encontró trabajo como ayudante de un tabernero. Cargaba barriles de cerveza hasta la despensa de adobe, junto con carretillas llenas de cebollas, quesos, nabos y botellas rellenas con un vino amargo que el tabernero rebajaba con agua para los huéspedes. Era él quien se encargaba de partirles el cuello a los pollos y de echar a los borrachos que ya no podían pagar más rondas. El sueldo era exiguo, pero le dejaban dormir en el suelo, junto a las ascuas de la chimenea, y podía comer cuencos de sopa grasienta hasta hartarse. Un día oyó dos hombres hablando de una competición inusual. Un adinerado señor de la guerra buscaba a alguien que se casara con su hija. El único requisito era pasar tres noches con ella sin mostrar miedo. Ningún hombre estaba dispuesto a participar, pero el muchacho pensó que, como tenía el corazón de piedra, podría hacerlo y así disfrutar de una vida acomodada. Un señor de la guerra. La troll parece escéptica. Así es, confirma Cardan. Uno muy violento. Seguramente entrar en un guerra con tanta gente fue lo que provocó que maldijeran a su hija. ¿Sabes por qué los féricos pueden contar cuentos? Pregunta Aslock, que se inclina hacia adelante, desprendiendo el óxido de su asiento. En comparación con su corpachón, la silla parece de juguete. Los féricos no podemos mentir. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Aslock lo dice como si diera por hecho que Cardan no se ha hecho nunca esa pregunta. Pero se equivoca. Se la ha formulado muchas veces. Cardan responde, tratando de disimular sus nervios. Porque los relatos cuentan una verdad, aunque no sea la verdad estricta. Aslock se recuesta en su asiento. ¿Satisfecha? Asegúrate de que el tuyo cuenta una verdad, rey y suelo. O se disiparán tus labios, junto con mi paciencia. Cardan intenta ignorar ese comentario mientras continúa. Aquella noche, el muchacho le dijo al tapernero todo lo que pensaba de él y se largó, creándose un nuevo enemigo sin motivo alguno. Sacó su barca del muelle y se dirigió a la tierra del señor de la guerra. Cuando llegó, el señor de la guerra lo miró de arriba abajo. Después meneó la cabeza, convencido de la suerte que correría el muchacho. Aún así, le permitió intentar romper la maldición de su hija. Si pasas tres noches a su lado, te casarás con ella y heredarás todas mis posesiones. Le dijo. Al contemplar la inmensa finca, el muchacho pensó que toda esa riqueza le reportaría, si no satisfacción, si al menos holganza. Pero cuando cayó la tarde, el muchacho fue consciente de lo extraño que era no sentir nada. Degustó los mejores manjares que había probado en su vida, pero no le reportaron ningún deleite. Se bañó y se vistió con las prendas más elegantes que había visto jamás, pero le dieron tan poca satisfacción como si de rapos se tratara. Él mismo había pedido tener un corazón de piedra, pero por primera vez sintió todo su peso en el pecho. Se preguntó si debería tener miedo ante lo que se avecinaba. Se preguntó si algo se habría corrompido en su interior al no poder sentirlo. Cuando se hizo de noche, lo llevaron hasta una estancia con una cama con dosel. Paseó por la habitación y advirtió que el yeso de las paredes tenía la marca de unas garras. Retiró la colcha y levantó una nube de polvo y plumas que cayeron al suelo. Cuando descubrió lo que parecía ser una inquietante mancha de sangre en la alfombra, entró la muchacha, convertida en un monstruo peludo, con la boca repleta de dientes afilados. Su corazón de piedra fue lo único que lo mantuvo fijo en el sitio, aunque estaba convencido de que había encerrado la puerta con cerrojo a su paso. Sabía que, si echaba a correr, podría darse por muerto. Permanecieron inmóviles un rato. El muchacho porque no sabía si ella lo atacaría al verlo moverse, y el monstruo porque estaba a la espera de que mostrara algún indicio de miedo. Finalmente, el muchacho se acercó a la criatura. Le acarició el pelaje de la mandíbula y ella se dejó hacer, rastrejando la cabeza como si fuera un gato. Carden hace una pausa. El cuento ya casi ha terminado, pero aún tiene que mantener la atención de Ashlock un rato más. Le gustaría ver la línea del horizonte, deducirla ahora a partir de ese detalle, pero lo único en lo que puede basarse es la menguante luz de las estrellas. Pasaron la noche juntos. El monstruo currucado en la alfombra mientras el muchacho lo miraba. Aunque había conocido la magia a raíz de la maldición de la troll, nunca había visto un hechizo como ese. Pese a que su corazón seguía siendo tan duro y frío como siempre, se preguntó qué sentiría si no fuera así. Finalmente, el muchacho se quedó dormido, y cuando despertó, los habitantes de la casa se mostraron eufóricos. Ningún otro pretendiente había logrado pasar una sola noche con el monstruo. Lo colmaron de atenciones, pero cuando empezó a hacer preguntas sobre la novia monstruosa, ninguno se mostró demasiado comunicativo, así que decidió dar un paseo por la finca para descubrir todo lo posible por su cuenta. En la otra punta de la parcela, encontró una casita con una anciana que estaba sembrando unas hierbas. Y en ayudarme a sembrar, le dijo, pero el muchacho seguía siendo muy malo, así que se negó, diciendo, no ayudaría a mi propia madre a sembrar, ¿por qué debería ayudarte? La anciana lo miró con ojos empañados y dijo, nunca es tarde para aprender a ser buen hijo. Y como no halló respuesta para eso, el muchacho se puso a sembrar. Cuando terminaron, en lugar de darle las gracias, la anciana le contó que la muchacha había sido educada para hacer la guerra, igual que su padre, pero cuando quiso deponer las armas, él no se lo permitió. Y cuando el muchacho preguntó si el señor de la guerra había maldecido a su propia hija, la anciana guardó silencio. La segunda velada transcurrió como la primera. El monstruo le rugió en la cara, pero el muchacho no huyó ni gritó de espanto, y pasaron la noche en compañía. Déjame adivinar, dice Ashlock. La tercera noche también va como la seda. Se rompe la maldición del muchacho, y también la de ella. Se casan y viven felices para siempre, y la moraleja de la historia es que el amor nos redime. ¿No crees que las chicas monstruosas y los muchachos descarriados merecen un poco de amor? Le pregunta Cardan. Su corazón pega un respingo al advertir las pocas estrellas que se divisan. Si logran detenerla un poco más, tal vez consigan cumplir su misión. Este cuento trata sobre gente que recibe lo que se merece, pregunta la troll. Espera y verás, dice Cardan. Al segundo día, el muchacho volvió a recorrer la finca, y llegó una vez más a la casa de la anciana. Esta vez estaba remendando unas mantas. —Ven a ayudarme a remendar, le dijo, pero el muchacho se negó, diciendo, —No ayudaría ni mi propia hermana a remendar. ¿Por qué debería ayudarte a ti? La anciana achicó los ojos, como si percibiera la presencia de su corazón de piedra, y le dijo, —Nunca es tarde para aprender a ser buen hermano. Y como no oyó respuesta para eso, el muchacho se sentó y la ayudó a remendar. Cuando terminaron, en lugar de darle las gracias, la anciana le contó que era una bruja, y que fue ella la que maldijo a la muchacha. Pero solo porque ella le pidió ser lo bastante poderosa como para que su padre no pudiera seguir controlándola. Sin embargo, el señor de la guerra amenazó a la bruja, y lo obligó a modificar el hechizo, de tal modo que si él lograba encontrar a un hombre que pasara tres noches con su hija sin tener miedo, desde ese momento, la muchacha se vería obligada a obedecerlo. La troll frunce el ceño. En la tercera noche, los habitantes de la casa estaban eufóricos. Vistieron de novio al muchacho y programaron la boda para el amanecer. El señor de la guerra apareció y alabó la entereza del muchacho. Pero mientras esperaba que llegara el monstruo aquella tercera noche, el muchacho repasó lo que sabía sobre la chica y la maldición. Pensó en su corazón de piedra, y en ese carácter lenguaraz que no había hecho más que traerle problemas. Sabía que había perdido la posibilidad de ser feliz, pero también sabía que el sufrimiento de ella jamás lo conmovería. Podría vivir rodeado de lujos y riquezas, pero eso jamás le reportaría lo que ya había perdido. Y cuando ella entró por la puerta, el muchacho pegó un grito. —¡Es un necio! —dice la troll. —Sí, pero eso ya lo sabíamos. Coincide Carden. Verás, el muchacho comprendió que no tenía por qué sentir miedo. Solo tenía que mostrarlo. Y como tenía un corazón de piedra, no temía lo que pudiera pasar después. Así que decidió arriesgarse. ¿Ya sabes lo que ocurrió después? Eñalos tampó contra la pared con un único golpetazo. Y al estrellarse, el muchacho sintió que algo se resquebrajaba en su pecho. —¡Su corazón! —dice la troll. —Es una lástima que tuviera que experimentar el terror, sumado a la agonía de la muerte. Carden sonríe. Lo embargó una tremenda oleada de miedo, pero al mismo tiempo sintió una ternura insólita hacia ella, su novia monstruosa. —Me has curado —le dijo el muchacho, con el rostro surcado de lágrimas. —Ahora te diré el modo de impedir que tu maldición se rompa. Y la criatura se detuvo a escuchar. El muchacho le explicó el plan. Ella se casaría con él, y él juraría no pasar tres noches seguidas y mostrar al menos un poco de miedo. Y así, la chica monstruosa se casó con el muchacho descarriado y lenguaraz. Ella pudo conservar su poder monstruoso, y él recuperó su corazón. Y todo gracias a que él decidió correr ese riesgo. —¡Esa es la moraleja de la historia! —pregunta la troll, levantándose de la silla oxidada. Cardan también se levanta. Cada cual extrae su propia lección de los cuentos. Pero he aquí una posibilidad. Tener corazón es terrible, pero no puedes pasar sin él. Y he aquí otra. Los cuentos pueden justificar cualquier cosa. Da igual si el muchacho del corazón de piedra es un héroe o un villano. Da igual si recibió su merecido, ¿no? Nadie puede castigarlo ni recompensarlo, salvo la narradora. Y fue ella quien moldeó la historia para propiciar lo que quiera que sintiéramos hacia él en un primer momento. Tú me dijiste una vez que las historias cambian. Ahora es momento de cambiar la tuya. La reina Glitten te engañó, y el rey suplemo hizo caso humiso de tus quejas. No conseguiste lo que te merecías, pero no tienes por qué habitar para siempre dentro de esa historia. Ningún corazón tiene por qué seguir siendo de piedra eternamente. Aslock mira al cielo. Después observa a Cardan con el ceño fruncido. ¿Crees que has alargado tu historia lo suficiente como para que salga el sol y pillarme desprevenida? Pero te equivocas. Apenas harán falta unos segundos para matarte, rey de suelo. ¿Y tú crees que estaba esperando al amanecer y no a mi reina? No oyes sus pisadas. Nunca he dominado la técnica de disimularlas tan bien como los atmosféricos. Sin duda habrás oído hablar de ella. Yud Duarte, la que derrotó al agorro rojo Grimamog, la que sometió a la corte de los dientes. Se pasa el día secándome de apuros. La verdad, no secaría sin ella. Haz lo que ha debido de oír las historias, porque se aparta del hoyo y escruta al bosque con la mirada. En ese momento, Cardan proyecta su voluntad hacia el terreno, aún con sus poderes mermados, por estar en el mundo mortal y por las partículas de hierro que se mantienen aferradas a su cuerpo. Sigue siendo el rey supremo de Elfham. Los inmensos árboles inclinan sus ramas lo suficiente con para que pueda aferrarse a una de ellas y salir de la fosa. En cuanto sus pies tocan el suelo, levanta la silla que ha dejado abandonada la troll. Haz lo que se da la vuelta hacia él. Perplega. Cardan no titubea. La golpea en el estómago con las patas oxidadas, lanzándola de espaldas hacia el interior del hoyo. Se oye un aullido agónico cuando la piel de la troll roza la generosa capa de hierro que cubre el fondo. Cuando se incorpora, Cardan desenfunda la espada de Yud. Apunta la troll con noctámbula. Ningún fragmento de lo que he dicho era mentira, salvo el conjunto, dice el rey de Elfham a modo de disculpa, mientras encoge de hombros. Aslok pasea la mirada por la fosa. Araña con sus garras las raíces y la tierra de las paredes. Es más grande que Cardan, pero no tanto como para poder salir trepando sin ayuda. Ella misma preparó bien la trampa. Se aseguró de que funcionará con cualquier caballero de la reina, griten. ¿Y ahora qué? Esperaremos juntos a que salga el sol, dice Cardan, mirando hacia el rubor que asoman por el horizonte. Y no morirá nadie. Cardan se sienta con ella mientras el rojo deja paso al dorado, mientras el azul se impone al negro. Se siente con ella mientras una capa grisácea se extiende sobre la piel de Aslok. No aparta la mirada cuando la troll lo mira con cara de sentirse traicionada, mientras se convierte en piedra. Cardan se recuesta sobre la hierba. Se queda allí tendido durante un buen rato, atolondrado, hasta que oye el tintineo de las hojas de la armadura de Jude. Se incorpora y la ve llegar corriendo hasta él. ¿Estás mal de la cabeza? Grita Jude, que se arrodille a su lado. Lo agarra de la camisa, la aparta para examinar la herida que tiene en el hombro. Cardan nota el roce frío de sus dedos sobre su piel ruborizada. Resulta agradable. Ojalá no los aparte. Me dijiste que no viniera sola, ibas tú y... Conocí a Aslok, dice Cardan. Éramos amigos. Bueno, no exactamente, pero algo éramos, así que decidí hacerme el héroe. Para probar, para ver qué se siente. Y... pregunta Jude. No me ha gustado, admite. De ahora en adelante creo que deberíamos plantearnos que nuestro papel como monarca sea mayoritariamente ornamental. A las cortes inferiores y los férricos montaraces les irá mejor si los dejamos a su aire. Me parece que ha sufrido una intoxicación férrica, dice Jude. Seguramente sea cierto, pero no por ello deja de ser un comentario hiriente, cuando lo que ha dicho Cardan era muy sensato. Si estás enfadada conmigo, es solo porque he puesto en práctica tu descabellado plan antes de que tú pudieras hacerlo, replica. De eso nada. Jude lo ayuda a levantarse y se lo apoya encima, sujetándolo por el hombro, bueno. No soy tan arrogante como para iniciar un combate contra un trogo en plena noche, y no habría sido capaz de darle palique hasta matarla. No está muerta, replica Cardan. Solo se ha convertido en piedra. De hecho, eso me recuerda a una cosa. Tenemos que avisar a nuestros siervos para que carguen con ella hasta Elfham antes del anochecer. Tiene pinta de pesar un poco. Sí, bastante, coincide Jude. No has escuchado el cuento que le conté, prosigue Cardan. Es una pena. Salía un muchacho muy apuesto que tenía el corazón de piedra y una tendencia innata a cometer fechorías. Seguro que era tu tipo. Jude se ríe. Eres un caso, ¿lo sabías? Ni siquiera sé por qué me río de las cosas que me dices. Cardan se apoya en ella. Percibe la calidez que hay en su voz. Hay una cosa que sí me ha gustado hacerme el héroe. Lo único bueno ya ha sido no tener que temer por ti. La próxima vez que quieras poner a prueba una teoría, dice Jude, te agradecería que le quieras un modo menos dramático. A Cardan le duele el hombro, y puede que Jude tenga razón con lo de la intoxicación férrica. Desde luego, la cabeza le da vueltas. Aún así, sonríe hacia los árboles, hacia la maraña de cables eléctricos, hacia las franjas de nubes. Si me lo pides así, de bien. Replica. Bueno, y hasta aquí el libro. Espero que os haya gustado. Lo he traído en español porque me lo pidieron, y aunque lo hubiera leído ya en inglés, la verdad es que he disfrutado grabándolo. Os animo a seguirme en YouTube o Spotify, o ambas, e incluso a valorar positivamente, pues es lo que me anima, valga la redundancia, a seguir a mí. Personalmente el libro me gusta porque te encardan y esas cosas, pero definitivamente, definitivamente, no lo consideraría un extra necesario. Pensaba que sería una historia larga cuando decidí leerlo en inglés, pero al final no son más que anécdotas de su infancia en vez de una historia nueva al completo. Eso sí, no os equivoquéis. Siempre tiene cierto encanto conectar una misma escena desde el punto de vista de otros personajes. También estaba el de Tarin, y al final no estaba tan mal. Dicho esto, suelo subir episodios en español día sí, día no, así que si veis que estoy leyendo algún libro que os gusta, no dudéis en pasaros por aquí. De momento, solo, entre comillas, he leído las crónicas de Narnia. Y digo entre comillas porque al final son siete libros, pero planeo seguir haciéndolo. Leeré Misery y una versión de Drácula infantilizada, por decirlo de alguna forma, pues yo tampoco leería el original probablemente. Y luego no sé, tengo ganas de releer Guardianes de la Ciudadela, que es una trilogía que estoy bastante seguro disfrutaríais de una autora de aquí de Valencia. Pero en general traeré fantasía, eventualmente épica, pero de momento más bien adolescente, por lo de tener menos personajes y eso. Pero bueno, gracias por escucharme y nos vemos por aquí. O no, eso es cosa vuestra. Chao.